¿Qué es la leyenda artúrica? El periodo medieval. Principalmente cualquier curso de literatura inglesa pondría en el primer capítulo al Beowulf. El Beowulf es un poema anglosajón, en el fondo que es probablemente el texto en anglosajón más importante, representa a un décimo de lo escrito en anglosajón y es un poema curioso porque si bien es lo más importante de la literatura inglesa, es un poema que habla y cuenta la historia entre Dinamarca y Suecia, o sea es una historia vikinga. Entonces uno dice, bueno ¿y qué hace una historia vikinga en el mundo anglosajón? Bueno, ahí hay que comprender que la historia de Inglaterra con la historia de Escandinavia van a estar muy unidas por largo periodo. El poema del Beowulf es del siglo X y ¿por qué digo que en literatura inglesa sería lo primero a mencionar? Particularmente porque es lo primero escrito en el idioma del mundo anglosajón. El anglosajón propiamente tal es mucho más germánico que inglés, el inglés todavía no existe, el inglés va a ser algo que va a aparecer después en el tiempo. Para que aparezca inglés tiene que venir la conquista normanda, los normandos eran vikingos afrancesados que hablaban francés y esa combinación de ese francés con el anglosajón que ya existía va a ir formando el inglés. De hecho, gran parte de la leyenda artúrica va a estar escrita como un híbrido todavía, en lo que se va a denominar, aún podemos hablar de Old English, podríamos decir. Y el Old English va a durar, digamos, todo el periodo hasta que aparece como, digamos, Chaucer va a ser el primero que va a empezar a escribir en inglés propiamente tal. Todavía no es el inglés moderno que va a ser Shakespeare después, pero cualquier curso de literatura inglesa tendría que iniciar con el Beowulf. El Beowulf es, insisto, es un solo manuscrito que sobrevivió. Fue sobrevivió por casualidad porque tal vez la historia del manuscrito es hasta más interesante que el escrito mismo, porque ese manuscrito fue pasando de una mano a otra, llegó un anticuario, el anticuario le puso su nombre, de hecho el manuscrito tiene el nombre de alguien que uno le pone nombre a los libros, y luego terminó donándolo al British Museum, a la British Library, de hecho, y ahí está, y después hubo un incendio, y se quemó parte del libro, pero lo rescataron, porque entendamos que este es el tesoro literario de Inglaterra. Además la historia es tremendamente entretenida, es una historia, ya podríamos decir, estamos hablando, se piensa que es un manuscrito del siglo X, aunque hay algunos autores que hoy día estudiosos del manuscrito, o sea, hay estudios importantes sobre el Beowulf, hay cursos universitarios del Beowulf entero, porque efectivamente es una pieza literaria muy única. Y hoy día algunos estudiosos, sobre todo americanos, tratan de, han llegado a la conclusión de que probablemente puede ser una historia que sea anterior, o sea, que sea del siglo VIII y que haya habido un relato oral primero, y que después se haya escrito. Eso es bastante lógico, porque en la mayoría del mundo medieval, eso siempre es así. En el caso de la leyenda artúrica, también va a ser así, o sea, efectivamente la leyenda artúrica, a diferencia del Beowulf, que hay un autor, que no sabemos quién es, es anónimo, o sea, probablemente si uno dice quién será, un monje, quién, no sabemos, pero sí un monje, eso no hay que ser muy claro para concluir eso, y además uno se da cuenta que es un monje, porque es un monje que habla, o es un cristiano, digamos, un cristiano que le interesa el mensaje, porque aunque habla de un mundo pagano, le agrega ciertos valores que no eran de ese mundo. Entonces, por eso uno puede concluir cosas, pero lo lógico es que haya sido un monje. Y en el caso de la leyenda artúrica, no hay un libro, sino que hay muchos libros. Hay un inicio de la leyenda, y la leyenda se diferencia de los textos, digamos, unitarios, como es el caso del Beowulf, y podemos hablar de leyenda, porque en general las leyendas son como un nudo, donde muchas hebras empiezan a quedar enredadas una con otra, o como una gran sopa, yo prefiero imaginarme la sopa, así un caldero hirviendo, donde cada autor pone una cucharada, y ninguna cucharada es por casualidad, y esta sopa va creciendo, entonces se va alineando, y en el tiempo cada vez más sabrosa. Entonces, efectivamente, la leyenda artúrica temprana, sí, entretenida, interesante, pero la leyenda artúrica ya tardía, que tiene todos los elementos que fueron agregando, es como un elemento creativo, donde distintos autores fueron agregando a este gran mundo, que efectivamente es el mundo artúrico, porque el mundo artúrico no es simplemente una historia, sino que son miles de historias con miles de colaterales, entonces uno podría dedicarse a estudiar la leyenda artúrica, no un curso, muchos cursos, podríamos haber hecho solo un curso de la leyenda artúrica, que si hay gente interesada, o sea, esto sí que es increíble, yo tengo aquí gente sentada hoy día escuchando las cosas que probablemente a mí más me gustan. Entonces, cuando nosotros hablamos de la leyenda artúrica hoy día, porque sigue siendo popular hoy día, nosotros decimos el rey Arturo, yo cuando hago clases y digo que el rey Arturo nunca existió, muchos, tú ves las caras de pronto de gente decepcionada, pero cómo el rey Arturo no existió, pero si es el rey más importante del mundo medieval, probablemente sí, es el rey más importante del mundo medieval, el único punto es que nunca existió en la realidad, pero es más existente que todos los reyes que alguna vez reinaron, nunca fue rey de partida lo que inspira la leyenda, pero si nosotros hoy día hablamos del rey Arturo, y mencionamos la palabra Arturo, nos imaginamos un rey medieval cristianísimo por excelencia, el mejor rey increíble, además un caballero en el sentido de la caballería, o sea, él como rey era uno más de los caballeros de la llamada mesa redonda, donde todos eran extraordinarios, el día cuando pensamos en los Avengers o en la Liga de la Justicia, bueno, estos son equivalentes, o sea, estos eran todos en buen chileno adolescente Juanes Bacanes, o sea, todos increíbles caballeros, o sea, nosotros aquí decimos el rey Arturo está en francés, digamos, es importante que esté en francés, porque la leyenda no es solo inglesa, estamos en un curso de literatura inglesa, dije que queríamos partir con el Beul, pero vamos a partir con la leyenda artúrica, y la leyenda artúrica no es solo inglesa, es tan inglesa como francesa, y no es solo inglesa y francesa, sino que va a tener cucharadas que vienen del continente de Alemania, de Italia, o sea, efectivamente es un caldo mucho más sabroso, si por supuesto reinaba en Britania, por lo tanto es un rey inglés, es una invención inglés, o sea, nosotros nos imaginamos un rey de cota y maya, lo situamos en la leyenda en el periodo medieval siglo XII, y generalmente Arturo, y por eso está presente hasta el día de hoy, va a ser muy importante en el siglo XII, o sea, va a ser la teleserie más vista, porque pensemos que no era vista, pero la más leía, la más conocida, la más contada, porque aunque la gente en el siglo XII, pensemos que cuánto era la lectoescritura, no era muy alta, entonces, ¿quiénes leían las historias? Los que sabían leer, pero eso no quiere decir que los que sabían leer eran los únicos que conocían la historia, la historia se contaba, y es más, se alineaba en la oralidad también, entonces alguien escuchaba algo que alguien agregó, y venía un autor y escribía otra cosa y agregaba componente, entonces, tremendamente conocido durante el periodo medieval, y hay que comprender que hay un link muy importante entre la Edad Media y el siglo XIX, y por eso aquí pongo a Arturo medieval, y pongo al Arturo reinventado durante la época victorial, y porque hay un link importante entre el medioevo y el siglo XIX, particularmente porque el movimiento romántico que va a comenzar en el siglo XIX, va a ser un movimiento reaccionario, que va a reaccionar contra el excesivo racionalismo, va a reaccionar contra los cambios de la revolución industrial, y van a empezar a mirar, primero a la Edad Media porque a los racionalistas no les gusta la Edad Media porque era un periodo teocéntrico, eso por una parte, y por otra parte van a empezar a mirar a la Edad Media como un antídoto a los cambios industriales que a ellos no les parecen, como un tiempo donde la escala humana aún existía, entonces la añoranza medieval va a ser que se ponga de moda, por ejemplo, el neogótico, entonces el Gothic Revival, que se ve en la arquitectura, ya piensen que cuando se quema el parlamento inglés, el proyecto que gana es un proyecto neogótico y se construye de House of Parliament, o sea, en el siglo XIX se construye neogótico no solo en Inglaterra, sino que se construye neogótico en todas partes, incluido en Chile, o sea, aquí hay iglesias góticas, que son de finales del siglo XIX, era la tónica, entonces esto que se da en arquitectura se va a dar en estética, la estética tipo medieval va a volver a estar de moda, y evidentemente que también en temática, entonces, grandes autores victorianos, en particular, Lord Alfred Tennyson va a escribir un poema, él era el poeta más celebrado de la época victoriana, va a escribir, no un poema, sino que varios poemas, pero en particular un poema, que se llama The Idles of the King, donde va a tomar el tema artúrico, y va a escribir otros poemas, como The Lady of the Shallot, y otros más, que también tocan el tema artúrico, por lo tanto, lo artúrico se va a poner de moda, o reponer de moda, en el siglo XIX, y según la leyenda, Arturo había dicho, volveré, como MacArthur, y volvió, volvió en el siglo XIX, pero para quedarse, entonces cuando nosotros vemos el imaginario de la idea artúrica, implica este rey de Cota y Maya, del siglo XII, un rey cristiano, en una corte del mundo ideal, Camelot, esta es una ilustración de Camelot, hecha por Alan Lee, que es el dibujante de Tolkien, entonces para que vean que la reinvención está presente hasta el día de hoy, o sea, este rey Arturo, todas estas imágenes son del siglo XIX, muchas de las que vamos a usar, son o medievales, o decimonónicas, y también entraba al comienzo del siglo XX, en un mundo de caballería, el mundo caballeresco, la mayoría de los autores iniciales, van a escribir durante el siglo XII, digamos el auge del siglo XII, siglo XIII, hasta el XIV y el XV empieza todavía, Spencer todavía hasta el XVI de hecho, pero ahí viene la, podríamos decir, junto con un Cervantes, hablando de la decadencia de la caballería, y escribiendo el Quijote, va a venir también la decadencia, y desaparición de la temática artúrica, y va a volver a aparecer en el siglo XIX, por lo tanto, un mundo de caballería, una corte de encámelos, donde Arturo, casado con la reina Ginebra, ahí están Arturo y Ginebra, cristiano, como pueden ver, siempre la iglesia por de Chá, y la mesa redonda, ya esta idea de la hermandad, de los caballeros de la mesa redonda, este es un tapiz, que obviamente muestra a Arturo, como un rey cristianísimo, y esta cruz, es bien importante, porque después vamos a hablar, de donde vienen los elementos, de la leyenda, y muchas cosas de la leyenda, que las van a tomar, y las van a reinventar, van a venir del mundo celta, y por eso, este tapiz, que pone una cruz celta, aquí, tiene bastante más sentido, porque es un híbrido, del mundo celta, con el mundo cristiano, entrado en el siglo XX, también se va a llevar al cine, ahí están los caballeros, de la mesa redonda, ¿no es cierto?, con Robert Taylor, y la Abba Gatner, que es un poema, además que esos vestuarios, una cosa que uno dice, wow, ¿ya?, la película probablemente mejor, de todas las películas, porque hay que decir, que todo lo que ha hecho el cine, en general, de la leyenda artúrica, en general, es malo, con excepción de, esta película de los años 80, que se llama Excalibur, que es la más cercana, a la leyenda, ¿ya?, la única que de alguna manera, intentó, no hacer, verdad, porque de ahí en adelante, todos tratan de hacer, la verdadera historia, del rey Arturo, y hoy día nos vamos a reír, porque la verdadera historia, del rey Arturo, no la podríamos construir, jamás, es muy fragmentario, lo que sabemos, sabemos que hubo un personaje, pero todo aquel, que quiera construir, la historia del verdadero, rey Arturo, cae en la leyenda, porque es mucho más interesante, el Arturo de la leyenda, que el Arturo real, ¿ya?, pero esta película, se va a, va a tomar la leyenda, y va a ser, una película de la leyenda, ¿qué problemas tiene?, y ahí entro yo, con mi criticismo total, la película, es la mejor, sin duda, es una buena película, ahora, a mí me pone mal genio, que las armaduras sean, la de Scalibur, que sean las armaduras, sean, armaduras del siglo XVI, y no cotas de malla, del siglo XII, o sea, ahora, ese tipo de cosas, me pasan a mí, al común de la gente, eso no le pasa, y pueden disfrutarla, es una buena película, ¿ya?, de hecho, es la mejor, y además, Morgana, no es nada más, y nada menos, que la Helen Mirren, jovencita, que es un poema, o sea, ella es una gran actriz, o sea, esta película es la mejor, ahora es de los 80, y efectivamente, probablemente, los ritmos, no son los que uno esperaría, de una película, a mí me pasa que yo siempre tengo, altas expectativas, las nuevas que se hacen, y siempre frustro mis expectativas, entonces, hasta ahora, es la mejor que se ha hecho, Disney también, incursionó, en la espada en la piedra, y la verdad es que, es súper linda, pero es tremendamente decepcionante, porque la película termina, prácticamente, cuando Arturo saca, o sea, cuando la historia empieza, la película de Disney termina, que uno dice, ¿qué les pasó? ¿por qué hicieron eso? Pero bueno, así lo hicieron, ¿ya? Monty Python, que esto es un poema, Monty Python es un grupo satírico, británico, que si no lo han visto, por favor, véanlo, porque es que no es que se van a reír, o sea, a ver, genial, Monty Python hizo una película, que se llama, Monty Python and the Holy Grail, donde buscan el Holy Grail, y de hecho, después se hizo un musical, en Broadway, que se llama Spamlot, en vez de Camelot, que es del tema de Monty Python, así que también, podríamos decir satírico, evidentemente, que esto es para la risa, esto no es en serio, pero es un humor inteligente, gracioso, muchas cosas, también en canales como Hallmark, no sé, Merlin, este Merlin es muy, a mí me gusta particularmente, porque me gusta Sam Neill, y encuentro que Sam Neill, vestido de Merlin, es fabuloso, ahí tienen también Hallmark, el décimo reino, es más, novelas que se han hecho, que también se han llevado al cine, las nieblas de Avalon, el libro es entretenido, la película es mala, ahí tienen otro Merlin, Lancelot, esa que se hizo, que es mala, también, pero ver a Sean Connery, de Rey Arturo, nunca está mal, lo que sí aquí está mal, y es indignante, porque para justificar, porque vamos a ver, varios elementos de la leyenda, pero para justificar, el triángulo amoroso, que es injustificable, porque la leyenda, lo que se supone, es que es injustificable, para eso construyen, pero aquí para justificarlo, van a poner de Rey Arturo, a Sean Connery, que estamos de acuerdo, que es espléndido, pero van a poner de Lancelot, a Richard Gere, jovencito, entonces, claro, la pobre Julia Ormond, ¿no es cierto?, que era ginegra, no era su culpa, un poco, es una justificación, pero es mala, muy mala, para qué decir la película del 2004, que pretendió hacer el verdadero Rey Arturo, y que le doy un mérito, no, le doy dos méritos, primero, primero, Clyde Owen, vestido de romano, haciendo de Arturo, ya es un más, o sea, aunque la película sea mala, hay que verla, solo por eso, pero segundo, van a poner a Arturo, en la época romana, y aquí es el único mérito, porque efectivamente, si Arturo, o hubo un alguien, que inspiró la leyenda, se habría vestido, probablemente, como romano, y no como, un rey del siglo XII, porque el verdadero Arturo, habría existido, en el fondo, en el siglo V o VI, pero lo que pasa, es que el problema, es que hacen eso, pero luego, como no pueden construir la historia, terminan poniendo a los caballeros, que peleaban con él, a uno lo llaman Lancelot, al otro lo llaman Galat, al otro lo llaman Persephone, y por lo tanto, aunque tratan de hacer la verdadera historia, terminan tomando la leyenda, también, película mala, eso es bueno, eso está claro, que eso es bueno, la serie Camelot, aquí sí que había altas expectativas, Eva Green, de Morgana, que es lo mejor de la serie, hay que decirlo, porque además, ella no es que sea estupenda, es sensacional, y la verdad es que, aquí no escatimaron en ningún vestuario, porque ella sale, primero con un vestido, y que uno dice, después sale con el otro, o sea, esto es para mirarla a ella, básicamente, pero otra vez, trataron de, hacer la verdadera historia, entonces, por lo tanto, tomaron la leyenda, y que lo que hicieron, sacarle la magia, para explicar racionalmente, todas las cosas, yo creo que aquí, Merlín, es Joseph Fein, o sea, sí, Joseph Fein, exactamente, o sea, era increíble, uno dice, esto es fabuloso, grandes actores, la serie, no mala, pésima, mala, no se atrevieron, aquí se hubieran, se hubieran atrevido, aceptar la magia, las cosas que han sido distintas, y además, Arturo, un pichiruchi, una cosa que no, no, la serie Merlín de la BBC, tampoco, tampoco, definitivamente, no, ya aquí Arturo es este, ya Merlín, el importante, ¿no es cierto?, pero aquí el problema es que es una serie adolescente, y pasa que claro, entretenido, pero no, tampoco, así que ahí tienen varios Arturo, en la historia, y esta es la última que salió el año pasado, salieron dos el año pasado, esta que no tengo palabras, porque no es que sea mala, o sea, el trailer, ya es del terror, o sea, no, definitivamente no, esta no tiene ni un actor conocido, y definitivamente, aparte de la portada, la película es de bajo presupuesto, mal, y esta es de gran presupuesto, esta es la de Guy Ritchie, de Charlie Hennan, de Arturo, que también, extraordinario, pero otra vez, tratando de hacer histórico lo que no es histórico, porque ese es el punto, esto no es histórico, si la leyenda, que es lo más interesante, y es lo que todas las películas tratan de despojarse, porque si las películas se atreviesen, definitivamente, a aceptar la magia, a aceptar lo que es imposible, y atreverse a hacer lo que hace Game of Thrones, donde efectivamente un mundo ficticio, un mundo ficticio entre comillas, porque la trama de Game of Thrones es real, la trama de la leyenda artúrica también es real, lo que pasa es que tiene un mundo que tiene otras reglas, si uno piensa en el éxito del Señor de los Anillos, ¿por qué no aceptar que puede ser un mundo distinto? O sea, todo lo que han hecho las películas es desmitificar lo que, en el fondo, sacarle el sabor a la historia. Pero aquí tienen la leyenda artúrica en caracteres orientales, porque no sabría decir si son de qué lugar o otro, pero en el fondo ha sido exportada. Novelas, se han escrito muchas, cito esta, después voy a mostrar algunas más, pero esta es probablemente las mejores novelas del ciclo artúrico que se han escrito. Este es un autor que se llama Stephen Lohan, que hace un ciclo que se llama el ciclo Pendragon, y que después ha vuelto a incursionar en la leyenda artúrica. Él no es el único, porque hay varios autores que hoy día son así como top. ¿Por qué eso no han hecho serie? La mejor serie sería esa. O sea, esa serie yo me noto al tino, extraordinaria. Estos son absolutamente comibles, son libros que uno parte y uno dice que uno se queda un ratito más. Voy a leer un capítulo más y me voy a acostar. Esas cosas no pasan en todos los libros, en este paso. Entonces, ubiquémonos primero en el artúrico histórico y luego vamos a ir a la leyenda y a la parte literaria de quienes aportaron, porque aquí hay una serie de autores y tienen que comprender que esta historia va a cruzar, no un siglo, sino que varios siglos. La leyenda efectivamente nosotros vemos que va a partir y las características que le damos al rey Arturo es un rey del siglo XII, simplemente porque el primero que escribió la leyenda era un hombre del siglo XII. Y un hombre del siglo XII que le dio las características de su siglo a su historia. Un poco para que se hagan esa idea. Pero efectivamente hay un algo que inspira la leyenda, que es anterior, y por eso digo que la película del 2004 tiene un mérito de habernos situado en la época romana. Y efectivamente tenemos que retroceder en el tiempo a una Britania romana. O sea, efectivamente los romanos van a dominar Inglaterra hasta, o sea, Inglaterra de hecho, hasta el Muro de Adriano, no Caledonia, no Escocia, y van a ordenar este territorio en ciudades y en caminos. Pero efectivamente hay que considerar ahí están las ciudades más importantes, fundaciones romanas, ¿no es cierto?, y los caminos, los principales caminos romanos que unían lo que es Britania. Pero hay que comprender que ya en el siglo II el imperio empieza a tener problemas. Entendamos que el imperio sí va a caer en el siglo V, pero va a empezar a tener problemas desde antes. Entonces cuando empiezan a tener problemas, digamos, empiezan a replegar legiones. No solo va a tener problemas internos en Roma mismo, sino que las fronteras se van a convertir en fronteras complicadas. Pensemos, no sé, piensen en la época de Marco Aurelio. Marco Aurelio va a tener la guerra con la Germania en forma constante y eso va a debilitar el imperio, ¿no es cierto?, y después va a asumir Cómodo y Cómodo va a decidir terminar con esta guerra, pero generalmente se sitúa a Cómodo como el declinar del imperio. No es culpa de Cómodo, aunque era Cómodo, es verdad. De ahí viene la palabra. Pero son más complicaciones que simplemente Cómodo. Entonces, en el siglo II aparecen fuentes en Inglaterra, en lo que es hoy Inglaterra, pidiendo ayuda principalmente porque el muro de Adriano se estaba convirtiendo impermeable. Por lo tanto, Roma en el siglo II va a mandar más legiones, legiones particularmente de que, recordemos que los romanos trabajaban con mercenarios, ¿no es cierto?, que venían de Oriente, los llamados caballeros sármata, y eso es lo que van a tomar en la película del 2004. O sea, este supuesto Artorius Castus era un caballero sármata, y por lo tanto, si uno piensa aquí, y voy a ser bien dura, crítica, eso es decirlo segundo, y ellos lo sitúan después. O sea, mezclan cosas. Pero efectivamente eso es verdad, el muro de Adriano era el gran problema en Britania, este muro que todavía se ve, y que de alguna manera se ve así a la distancia, aquí están las torretas, y que era un muro de contención, por una parte, piensen hoy día en Game of Thrones, el concepto del muro en el norte es de aquí, de contención, pero también de poder cobrar los impuestos, para hacer, en el fondo, los negocios. Así se habrían visto el muro de Adriano cuando tenía altura, porque hoy día no tiene altura. Ahora, hay que comprender que el imperio va a empezar a tener más problemas. Entonces, Atila, que le toca el jueves, su charla, el uno, va a empezar a presionar sobre los godos, y los godos van a terminar cayendo sobre el imperio. O sea, Larico ya va a caer sobre el imperio, van a saquear Roma, entonces Roma está en problema, ¿y qué es lo que hace si tiene problema? Empieza a traerse las legiones de los lugares lejanos del imperio para firmar Roma. Ahí está Larico, sentado a gloria y majestad, ¿no es cierto?, en Roma. Y, finalmente, estos problemas internos ya no se pueden contener y, efectivamente, en el siglo V va a caer el imperio y el último emperador, que era un niño, Rómulo Augusto, va a ser, en el fondo, depuesto, ya por dos bases. Esto es la caída del imperio, la pérdida de, podríamos decir, la civilización, y entienden que ya las tropas se venían retirando de Inglaterra desde antes, pero ahora se van a retirar del todo. Y cuando Roma se va, Roma era lo que unía a Inglaterra. Lo único que tenían en común los que vivían en Inglaterra era Roma. Y cuando Roma se va, esto es lo que sucede. Esto es el atomismo que hay entre las tribus Britons, entre los celtas, podríamos decir, que habitaban. Y en ese contexto de atomismo, que se estaban peleando entre ellos, no había un rey, sino que habían, podríamos decir, líderes de áreas, porque ni siquiera llamémoslo señores, porque no era un feudalismo, probablemente tal. Y en ese contexto se va a producir la invasión de los anglosajones, que no son celtas, que no son, en el fondo, Britons, sino que vienen de la península de Jutlandia, son tribus germanas, que hablan un idioma distinto, los otros hablaban gaélico, y latín probablemente, porque habían sido romanizados. Muchos hablaban latín, la gente en común hablaba gaélico, y acá en estos anglojutos y sajones. Sajones. Estos son los anglosajones. Y los anglosajones cuentan la historia, porque hay que comprender que en este período, de hecho, los historiadores, las fuentes del siglo V y del siglo VI, son súper pocas. Particularmente hay dos fuentes que son las más importantes, que son lo que se llama Gildas, que es, digamos, un monje, y el Honorable Beda, que es el primero que escribe una historia de Británia. Y estas fuentes hablan de este período de confusión, y hablan de cómo estos anglosajones fueron llegando cada vez más en masa, que fueron invitados, dicen ellos, a residenciarse. Las fuentes históricas, porque aquí tienen que comprender que la leyenda y la historia se mezclan. Hay cosas que son históricas que la leyenda también las toma, solo que las cambia. Les cambia un poco el sentido. Pero cuenta lo mismo. La historia dice que los sajones empezaron a llegar y que habrían sido invitados a residenciarse. La historia habla de un líder que se habría levantado sobre todos los Britons para hacer oposición a esta invasión. O sea, cuando lo empezaron a invadir, nuevamente había una causa de unión, el enemigo común. Entonces, las fuentes hablan de un líder que emerge que se llama Vortigen. Vortigen aparece en la historia y aparece en la leyenda. Y Vortigen habría invitado a grupos anglosajones a residenciarse. Habría hecho un acuerdo, según la fuente histórica, con dos líderes anglosajones que además aparecen los nombres, sabemos que se llamaban Hengist y Octa, y que habían hecho un acuerdo y le habrían dado tierras fértiles en la región de Kent a cambio de servicios militares para oponerse a los otros grupos que estaban invadiendo. Ustedes tienen que comprender que los germanos tampoco son unitarios y por lo tanto este es un acuerdo con un grupo de germanos para que ellos, en el fondo, sean como mercenarios y los ayuden contra los otros grupos que siguen invadiendo. Llegaban hordas y cada horda tenía un jefe independiente. Entonces, es bastante lógico la situación de este acuerdo. Entonces, las fuentes cuentan que fueron invitados y que poco a poco fueron llegando más, fueron llegando más, hasta que se residenciaron y terminaron formando los llamados en el fondo reinos, después vamos a llamarlos, anglosajones. Entonces, ahí está Gengis y Octa, una ilustración probablemente de entrada del siglo XX, ¿no es cierto? Siendo bienvenidos por Vortigen, que tiene corona, obviamente, Vortigen probablemente no era rey, pero sí era el líder. Y por lo tanto, estos que empezaron a llegar, en el fondo, en el siglo V y en el siglo VI, ya en el fondo van a asentarse, aquí tenemos a los sajones, aquí tenemos los jutos y estos son los anglos, se van a instalar acá y los verdes eran los britons, o sea, los britons los van a empezar a empujar, a empujar, a empujar, ya ahí está el acuerdo, ¿no es cierto?, de los que llegaron. Y aquí me detengo porque la leyenda cuenta lo mismo, pero la leyenda cuenta que Vortigen es rey, o sea, Vortigen aparece como un líder en las fuentes, no como rey, o sea, la leyenda está situando todo en el siglo XII donde los reyes están establecidos, tienen corona y de alguna manera hay territorio demarcado, son un periodo distinto. Entonces, Vortigen es un rey. Y la leyenda nos dice que cuando llegó Gengis y Octa, usan, por lo tanto, el primer autor que ya vamos a hablar de él en detalle, que se llama Godfrey de Moomoth, que es un monje profesor de la Universidad de Oxford, que va a ser el primero que escribe la leyenda artúrica, va a decir que cuando llega Gengis y Octa, vienen además con la hija de Gengis, o sea, la hermana de Octa, que se llamaba Rowena. Y Rowena estaba re buena. Y entonces, Vortigen le habría dicho, miren, yo quiero a la niña, o sea, es la lujuria la que mueve el acuerdo, a cambio de qué, de tierra. O sea, en realidad está contando lo mismo, simplemente que lo está alineando, Rowena de por medio, entonces ahí está el siglo de fondo XIX, Rowena, ¿ya? Y obviamente Vortigen encontrando que esto era fabuloso. Ahí están nuestros autores que son las fuentes, los historiadores, podríamos decir, para que sean monjes medievales, pero Veda y Gildas que son los que nos cuentan la historia. Ni Veda ni Gildas hacen ni una mención a ni un Arturo. Ahora, los dos mencionan lo siguiente, los dos dicen que empezaron, Vortigen hizo el acuerdo, empezaron a residenciarse, empezaron a avanzar y que algo sucedió en un minuto, dicen ellos, que los sajones fueron detenidos por los Britons en una batalla, los dos hablan de la batalla, esa batalla se llama la batalla de Badon Hill. No dicen quién lideró la batalla, sí dicen que los sajones fueron detenidos por una generación y que cuando el líder de Badon murió, terminaron de invadir. Pero, la tradición oral hablaba de Badon y hablaba del líder de Badon, ese que fue como la última vez, la última opción que tuvieron los Britons, entiendan que esto también es un tema, son dos culturas totalmente distintas que están chocando. Y en el siglo IX, por eso muestro esto, en el siglo VI no se habla nada, solo se habla de la invasión y de una batalla que podría haber cambiado la historia, o sea, que cambió la historia por un minuto, pero que después igual se les metieron. Pero en el siglo IX, otro historiador que escribe la historia de los Britanos, otra vez, otra idea de escribir la gran historia, este autor se llama Nenio, dice por primera vez que el líder de la batalla de Badon se llamaba Arturo y que no era un rey y que no era un rey lo llama Dux Beloro. O sea, la primera mención histórica de Arturo no es de su tiempo, sino que es de 200 años después. Eso quiere decir que después de que perdieron la gente oral que habían perdido, la gente que pierde siempre empieza tiempo pasado fue mejor y hablaban de Arturo y hablaban de Arturo y por lo tanto Nenio lo va a incorporar. Pero Arturo fue una esperanza que no fue una colondrina podríamos decir, no fue verano y los sajones arremetieron y invadieron y se instalaron. Arturo ya habría sido un britón. Habría sido un britón, un líder, nada más que eso y de él no podemos decir mucho más, insisto, cuando la gente dice la verdadera historia del rey Arturo, yo lo primero que hago es reírme porque digo ¿cómo voy a construir una historia? porque no hay ninguna fuente, lo único que sabemos es que peleó en esa batalla. Tenemos el contexto pero de su vida no tenemos la menor idea. Los más originales británicos vendrían a ser los britos y los sajones de los invasores. Sí. Pero en el lugar de la batalla ¿qué se han encontrado de estos que voten? Hoy día se cree que la batalla de Badón se habría peleado en lo que se llama en el fondo Badon Hill que está cerca de la ciudad de Bath. Ahora, fuera de la teoría de que ahí se ha peleado, se han buscado vestigios, hay un montón de cosas celtas y cosas tempranas pero no hay un lugar que uno pueda definir a quién fue. Como sí hay otras batallas que sí se mencionan también en la leyenda donde hay vestigios que uno podría decir mira, incluso uno podría decir la leyenda no miente tanto o no mienten todos o sea, usa la realidad para crear algo nuevo pero no, no hay vestigios de esa batalla. Pero sí sabemos que la batalla fue. ¿Por qué sabemos que la batalla fue? Porque hay dos fuentes súper distintas digamos de origen distinto que mencionan el mismo hecho y los historiadores trabajamos así, o sea, si hay una fuente que menciona algo es probable que eso sea pero si hay otra fuente distinta que menciona lo mismo hay más probabilidades que eso sea y si hay una tercera ya eso es así de alguna manera se trabaja en la historia y entendamos que el siglo VI siglo V siglo VI es llamado Dark Age principalmente porque no hay fuentes hay muy pocas fuentes entonces que haya dos fuentes del siglo VI mencionando el mismo hecho es tremendamente certero para decir que ahí fue ahora las teorías de dónde fue no tenemos certeza ahora la primera historia de la leyenda va a aparecer con Goethe de Momos acá con Goethe de Momos que es el primer autor que va a escribir una historia que se llama historia adelante historia regnum britannia es muy común que durante el periodo medieval los distintos naciones podríamos decir ya cuando se empieza a constituir como tales busquen a un erudito y escriban las historias nacionales si uno piensa no sé en la historia de los daneses saxo gramático escribe la historia de los daneses en nueve volúmenes y de hecho en uno de los volúmenes pone la historia de Hamlet que después la va a tomar Shakespeare pero de ahí la saca y hay historia francorum y por lo tanto esta es la historia de historia regnum britanniae escrita por este monje de la universidad de Oxford que se llama Guthrie de Mormont o of Mormont ya ahora él aquí de alguna manera va a contar la historia de esta es una representación de la batalla de Mons Badonicus o sea la Monte Badonic como lo pueden ver aquí están vestidos de romano ya y de alguna manera también va a tomar este el único elemento real podríamos decir de la historia que va a tomar ahí está en el fondo la lugar donde supuestamente según varios Badon Hill podría haber tenido lugar o sea si Arturo peleó si existió un Arturo que el que va a hablar de Arturo ya definitivamente va a ser Guthrie de Mormont se habría vestido así porque eso es lo que correspondía en el fondo al periodo entonces muchos autores han tratado de decir bueno ya y quién en esta época tuvo digamos fue un hombre que podría ser el verdadero Arturo hay montones de teorías del supuesto Arturo uno es este romano que se llama Riotamus y que efectivamente ganó un montón de digamos de un britons romanizado que ganó un montón de batallas y que después bajó al continente porque la leyenda artúrica como nosotros la conocemos la inventó Guthrie de Mormont y Guthrie de Mormont nos habla de Arturo convertido en rey que no solo va a consolidar y unificar el reino en Inglaterra sino que va a conquistar todo lo que es en el fondo hacia incluso va a llegar a Roma una cosa que ahí es donde uno dice ahí es donde uno se da cuenta el tiro Guthrie de Mormont miente porque si eso hubiese sido así alguna fuente habría mencionado a este Arturo llegando hasta Roma no nadie lo menciona pero este Rotamus es un britons romanizado que llega a Roma entonces algunos dicen podría haber sido y hay miles de libros de en busca del rey Arturo y encontrando al verdadero rey Arturo Jeffrey Ash es uno de los muchos y otro que este me mata la risa porque Graham Phillips con Martin Kidman la verdad es que son súper entretenidos hay que decir que efectivamente uno agarra esto y se lee así pero estos son como el Sherlock Holmes de historia han encontrado todo al rey Arturo el verdadero ya lo encontraron al santo grial también el arca de la alianza también y cuando uno ya llega al tercer libro que encontraron tú decís me estáis molestando o sea no ahora escriben súper bien pero a pesar de que yo no les creo nada de lo que ellos dicen tienen una teoría súper interesante que yo no puedo afirmar que sea cierta pero sí creo que es inteligente y que es la siguiente ellos dicen Arturo no era una persona sino que Arturo era un título porque los señores de la región que hoy día es parte al lado de Gales que se llama Powis en el fondo en Shrebshire para ser específicos acerca de Shresbury esos señores de ese lugar tenían un emblema de la casa digamos del lugar que era un oso y oso en gaélico se dice Arth entonces era el que peleaba con el estandarte del oso ahora es una teoría inteligente pero no la pueden probar como miles de cosas porque ahí después de que dicen eso en ese libro en particular después de que dicen eso hacen la genealogía completa de los reyes de Powis y ahí es donde cualquier persona que no se dedica a estudiar historia dice ah que interesante los historiadores miramos esto nos da un poco de risa nos da más risa cerramos el libro y decimos se te cayó la teoría y por qué digo eso porque no hay fuentes como alguien puede hacer la genealogía completa de una familia en el siglo VI es mentira todo el rato pero es interesante ahí está la región de Powis y si es interesante pensando que del mundo de Gales va a haber una importancia sobre el mundo artúrico entonces los anglosajones van a avanzar esto del siglo en el fondo séptimo para el siglo VIII ya ocupan todo dice usted que en el siglo VIII empiezan a llegar los vikingos y los que pelean contra los vikingos son los reinos anglosajones o sea los anglosajones se van a instalar como los dueños y señores de Inglaterra es más Tolkien dice que la verdadera Inglaterra es la Inglaterra anglosajona ojo los ingleses si hablamos de ingleses viene de la palabra anglo la tierra Inglaterra es la tierra de los anglos y hablamos de la Inglaterra anglosajona o sea los britons no era Inglaterra no había Inglaterra pero en el año 1066 otras fuerzas particularmente vikingos afrancesados con Guillermo Duque de Normandía van a conquistar van a cruzar el Canal de la Mancha y van a conquistar esta Inglaterra anglosajona ya las razones son razones familiares no es cierto donde el último rey anglosajón que era primo de él le habría prometido el trono y cuando no se cumplió esto él habría invadido para efectos prácticos da lo mismo invadieron ganaron murió el último rey anglosajón en batalla y Guillermo Duque de Normandía conocido hasta este minuto hasta ese minuto como Guillermo el Bastardo se corona como Guillermo el Conquistador el 25 de diciembre en la ciudad de Londres ya ahí está William de Concord y los normandos van a ser los gobernantes de Inglaterra los normandos no se van a imponer tranquilos ustedes los que vinieron a los cursos anteriores ya vieron que los normandos son de armas tomadas Guillermo el Conquistador ya era de armas tomadas o sea si hay alguien clever fiero rudo es decir de hierro era Guillermo el Conquistador Guillermo el Conquistador va a avanzar sobre el territorio con fuerza bruta va a construir castillos de piedra para tomar posesión del territorio y la conquista normanda va a ser efectiva eso no quiere decir que los van a querer piensen ustedes en Walter Scott muchos años después Sir Walter Scott gran novelista ¿no es cierto? del siglo XIX escocés que va a inventar Escocia reinventar Escocia pero además va a reinventar muchas otras cosas le gusta la Edad Media sitúa varias de sus obras en la Edad Media Ivanhoe y Ivanhoe está situado en la época de la conquista normanda entonces nosotros tenemos a los normandos que son presentados por Walter Scott como últimos de picante y a los anglosajones como la creme de la creme donde se aparecen hablando de estos perros normandos como diciendo esta que de todas maneras fue así ustedes tienen que entender que unos eran los conquistados y otros eran los conquistadores y evidentemente que los conquistadores tenían la actitud de conquistador o sea había una pugna independiente que se impusiesen por la fuerza entonces Guillermo se impuso por la fuerza su hijo William Rufus lo que pudo porque después lo mataron ahí había una pugna entre los mismos hermanos y el tercer normando que es el que me interesa Enrique primero va a decir yo quiero que me quieran yo no solo quiero dominar los políticos tienen ese problema los políticos no solo quieren el poder sino que además quieren que los quieran yo quiero que me quieran no quiero solamente dominar por lo tanto es este rey el que le va a pedir a Godfrey de Monmouth que escriba la historia oficial de los reyes de Britania y le va a entregar le va a decir mira yo quiero que escriba esta historia y quiero que la escribas del siguiente modo a ver los anglosajones que lo único que hacen es pelarnos imagínense la situación lo único que hacen es decir que nosotros somos lo peor los normando nos hacen una campaña en contra de nosotros nosotros vamos a hacer una campaña contra ellos porque nosotros no somos usurpadores ellos no eran los dueños de este territorio ellos fueron usurpadores nosotros venimos a liberar a los usurpados yo quiero que usted escriba la historia de los reyes de Britania y que incluya esta historia popular que circula en el ambiente sobre este rey llamado Arturo porque para ese entonces Arturo ya se había convertido en el mito popular en el gran rey es más los galeses los príncipes galeses le ponían a sus hijos Arturo y entendamos por qué los galeses porque los britons fueron reprimidos por los anglosajones y terminaron en dos cototitos uno era Gales y el otro era Córmon y no solamente entendamos que quedaron con poco territorio sino que además quedaron con una situación podríamos decir civil contractual de disminuida en relación al mundo anglosajón o sea le hacían bullying podríamos decir étnico cultural en todos los sentidos por lo tanto cuando llegaron los normandos los anglosajones están en contra de los normandos pero recuerden que los enemigos de mis enemigos son mis amigos así que los galeses no estaban al tiro contra los normandos y entonces ¿qué otro de Moomont va a recibir esta encomienda de parte del rey? profesor de la Universidad de Oxford se va a ir a estudiar todo lo que encuentra las fuentes eran fragmentarias no había mucha historia para construir la historia así que agarró todo lo que pudo Gilda Beda Nenio todo lo que había histórico agarró la historia popular porque se va a meter en las leyendas galesas se va a meter en la tradición oral era un estudioso y el resto que no tenía información lo va a inventar y así nace la leyenda Artúrica es el primer autor ya ahí están los normandos que llegaron conquistaron y que se impusieron con los castillos de piedra pero que ahora quería que los quisieran y es más sabemos que esto es una propaganda política porque de la historia Reignum Britannia sobreviven más de 25 manuscritos lo que demuestra que hubo muchos más había una intención política de parte del gobierno que la gente se comprara esta teleserie y que de alguna manera dejara a los normandos como los liberadores no como los usurpadores entonces efectivamente aquí Arturo va a surgir como rey de Cote y Maya y ahora vamos a entrar en la leyenda ¿qué nos dice Godfrey de Momos? toma todo lo que había en el ambiente y efectivamente al retiro de los romanos se produce la desunión y en la desunión de pronto emerge un líder Vortigen ya dije que Vortigen aparece en la fuente que ahora es rey obviamente las fuentes dicen que es un rey traidor porque negoció con los anglosajones la leyenda también dice que es un rey traidor o sea es malo en todos los casos entonces Vortigen no ahora simplemente por un acuerdo de mercenario sino que por la lujuria al ver a Rowena habría estado dispuesto a darles entrada a los anglosajones pero Vortigen que gobernaba con los anglosajones y que todos sabían desde el comienzo que esto era una cosa de tiempo en que de alguna manera los sajones se pusieran en contra porque en el fondo era un acuerdo entre puros traidores eso es lo que muestra Godfrey de Momos pero Vortigen se entera que en la cercanía hay un niño que ve el futuro y entonces lo hace traer a la corte entonces ya aparecen las historias de Reignos Britannia y así llega Merlín a la corte de Vortigen es más Godfrey de Momos aparte de escribir historia de Reignos Britannia escribe otro libro que se llama Vita Merlini y en Vita Merlini nos cuenta la vida de Merlín porque en la historia de Reignos Britannia aparece el niño que ya tenía poderes que lo llevan a la corte de Vortigen pero en la Vita Merlini nos cuenta porque el niño tiene poderes y el niño tiene poderes porque un demonio que era un incubo no era un demonio mayor estaba molesto con un rey y decidió vengarse de este rey y por lo tanto violó a la hija del rey entonces la hija del rey quedó embarazada ella era absolutamente piadosa y religiosa la madre también y por lo tanto van a rezar 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 tanto 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 y por lo tanto el niño nace con los poderes del demonio pero bueno ojo que Merlín no es enteramente bueno Merlín es un personaje complejo ahora es más bueno que malo pero es un personaje que no hay que olvidar que es hijo de un demonio ok entonces este niño que ya se sabía de sus poderes va a ser traído a la corte de Vortigen y él le va a hacer profecía y lo primero que le va a profetizar es que vas a caer le dice y él le dice ¿qué ves? le dice veo dos dragones un dragón rojo y un dragón blanco peleando y el dragón blanco va a vencer al dragón rojo y el dragón rojo eres tú vas a ser usurpado obviamente que este Vortigen no le gustó porque uno no contrata al adivino para que te diga que te van a matar ya obvio y por lo tanto el niño ahí está el niño hay montones de representaciones del niño Merlín con Vortigen en todos los casos Vortigen tiene corona como pueden ver porque estamos en el ámbito de la leyenda y ahí está la profecía de los dos dragones que efectivamente el niño le hace a Vortigen y que se va a cumplir por Vortigen de hecho va a ahí está nuevamente la profecía y el niño Vortigen va a ser en el fondo engañado por sus mismos aliados por los anglosajones se va a hacer una reunión que se va a producir como una matanza en la reunión y en esto va a surgir un líder que se llama Ambrosio Aurelio y Ambrosio Aurelio va a tomar el poder pero a su vez en este momento de confusión Ambrosio Aurelio va a terminar muerto también y va a terminar asumiendo el hermano de Ambrosio Aurelio que se llama Uther Pendragon y Uther Pendragon va a ser rey me faltó mencionar una cosa importante para el comienzo de la historia de Reigno Britannia Gethry de Mohmut inicia la historia con el inicio de Britannia entonces él dice Brutus príncipe troyano funda la estirpe de los reyes de Britannia luego habla como de 8 o 9 reyes que ninguno podemos saber que existe y luego Vortigen y luego ya estamos con Uther Pendragon rey de Britannia Merlín va a terminar terminó en la corte se lo llevó Vortigen pasó toda la época de confusión y terminó como asesor de Uther Pendragon y así con la sabiduría de Merlín Uther Pendragon va a lograr unificar Britannia Merlín le va a recomendar a Uther que haga un festín de Navidad y que invite a todos los señores del reino para mostrar que él es el señor superior estamos en una época feudal por lo tanto el rey es un señor más y así va a serlo en el fondo Uther Pendragon y claro la idea era unificar al reino y estar en la mitad de la fiesta y de pronto llega Patrick de Golois que era el señor de Cornwall con su mujer y Grain y Uther pone los ojos sobre Grain y le coquetea en la fiesta con lo que Patrick de Golois se indigna a Gara y Grain de un brazo y la idea de unión que era la idea del festín esto era festín de Navidad y el otro coqueteando con la mujer de supuestos aliados esto en vez de generar la paz va a generar obviamente la guerra Merlín indignado porque dice pero no te puedo creer habíamos quedado que esto era para unificar el reino y mira lo que tú haces empieza la guerra y obviamente que Uther de pronto ya era infuncional no funcionaba para nada absolutamente disfuncional tremendamente un imbécil literalmente y entonces Merlín dice pero que te pasa bueno y genial porque que hoy fui de Moomut nos dice entre línea que es genial dice y Uther Pendragon se enfermó de amor Uther Pendragon ya no podía pensar lo único que tenía en su cabeza era necesito a Ygrin él quería poseer a Ygrin eso era lo único que él quería entonces llegó un minuto que Merlín desesperado le dice ya ¿qué es lo que quiere? entonces le dice yo necesito a Ygrin entonces ya Merlín cansado le dice ya bueno vamos a una vuelta vamos a hacer un acuerdo vas a tener a Ygrin yo me voy a encargar que esto sea así pero de esa unión van a ser un niño y ese niño va a ser mío y que le dice el que estaba enfermo de amor lo que tú quieras obvio bueno y así va a ser que con los poderes de Merlín Uther Pendragon va a tomar la forma física de Patrick de Golois están en guerra Patrick de Golois tenía un castillo un castillo en las costas de Cornwall una dice la leyenda una fortaleza inexpugnable con acantilado sobre el mar y un puente levadísimo encima y en el fondo una protuberancia que sale en los acantilados y el castillo era esta fortaleza absolutamente inexpugnable Patrick de Golois sale del castillo a la guerra y Grin se despide de su marido y a los diez minutos llega Patrick de Golois de vuelta lo ven al rey baja en el puente el rey entra pero no era Patrick de Golois era Uther Pendragon con forma de Patrick de Golois va a llegar directo a los oposentos reales con muchas ganas por supuesto y Grin va a encontrar que esto es curioso y extraño es más Gertrude de Montmore nos deja claro que Grin siempre supo que no era su marido obvio después de que podríamos decir se sirvió se va así como quien vino se va y Grin queda como curiosa ¿no cierto? y al poco rato abren el puente elevadizo y viene el verdadero Patrick de Golois muerto esto fue fantástico para Uther porque le dio gustando esta situación y entonces ahora que ella es viuda él le aprobó en el matrimonio y se va a casar con y Grin efectivamente en ese encuentro primero ella quedó esperando guagua porque Merlin ya sabía que esto iba a ser así pero claro el niño en otras condiciones era el niño de Grin pero ahora él se casó con y Grin por lo tanto el niño va a nacer en el contexto del matrimonio por lo tanto cuando aparece Merlin a buscar lo que es suyo ustedes comprendan que primero Uther Pendragon nunca le podía explicar a su mujer nada del acuerdo anterior o sea él cayó para siempre y por lo tanto dice por favor no me hagas esto y Grin me va a matar imagínense esta situación y Grin no entendía nada y aparece Merlin se lleva al niño es más llaman a las tropas para que lo detengan y arranca por unas cuevas que hay debajo y desaparece después de eso obviamente imagínense y Grin nunca más le habló a Uther Pendragon Uther Pendragon cayó en una situación tremenda y finalmente murió y el reino quedó en confusión todos los señores peleaban por quien iba a ser el verdadero rey y Merlin va y pone una espada en la catedral de Canterbury que dice con una leyenda que dice que sólo el verdadero rey de Inglaterra podrá sacar esta espada de la piedra y todos trataban pero nadie podía y ahí estaba la época de confusión ahí está la reunión ahí está y ahí está el rey Uther con Patrick de Gaulois y esto es Tintagel esto es Tintagel que efectivamente son estos acantelados sobre el mar donde no hay un castillo sino que hay una ruina una ruina ruinosa muy ruinosa pero con un enclave perfecto porque no hay palabras para decir este enclave donde efectivamente está lleno de cuevas por debajo así que es más cuando uno llega a Tintagel las ruinas del castillo que hay que son muy ruinosas son muy posteriores son del siglo XV por lo tanto históricamente diríamos esto no es el castillo Patrick de Gaulois pero es tan fascinante el lugar y uno empieza a ver las cuevas de Merlín por debajo que es más si uno le cuenta la leyenda ahí uno dice es verdad aquí nació el rey Arturo es el lugar de nacimiento del rey Arturo esto es lo único que queda del castillo el pórtico nada más ahora el enclave es fabuloso y después las ruinitas son de este porte donde uno se puede imaginar el castillo que quiera realmente es fabuloso y ahí está la bajada y en el fondo lo que queda de alguna torreta ahí está la puerta que les mostré ahí están las cuevas de Merlín y ahí es cuando uno dice sí es verdad todo el rato realmente increíble yo no he ido una vez yo ya he ido tres veces la primera vez tengo que reconocer que estoy pateando la piedra porque fui pateando la piedra porque éramos adolescentes con mi hermana y fuimos a hacer la ruta artúrica todos los lugares artúricos con mochila yo soy fanática de la leyenda artúrica mi hermana era fanática de la leyenda artúrica y en mayo hice mi tesis sobre el tema principalmente del santugrial pero sí de la leyenda artúrica por lo tanto todos los lugares fuimos en mochila pero íbamos con más amigos y nadie quería ir a Tintaje porque era muy lejos nada llegaba a Tintaje sigue siendo un pueblo una calle pero en ese entonces había una taberna donde uno podía alojar y nada más pero mi hermana insistió y de pronto piensen en una época sin celular entonces de pronto ella dice voy a ir igual y yo ya me veía llamando a mi mamá diciéndole que nos habíamos separado y que mi hermana se había ido a Tintaje entonces como nadie del grupo quería ir todos se fueron por otro lado yo me vi con la obligación de tener que ir con ella indignada llegamos a un pueblo lejos nada llegaba a Tintaje nos tomamos un taxi que nos costó más caro que todo en la vida todo lo que habíamos gastado o sea yo indignada todo el rato porque mi mamá mi hermana era mayor pero era súper irresponsable en esas cosas o sea mi mamá yo decía pero mamá ¿cómo le pasas la tarjeta? mi mamá me la pasaba a mí porque sabía que yo no iba a gastar en nada que yo no fuera porque yo era la entonces escuchaba que este era el colmo que uno podía hacer bueno llegamos a este pueblo de una calle donde todo se llama Merlín Merlín, Arturo en más tiendas puras tiendas esotéricas así como con bruja con gente curiosa de hecho en un lugar vive Christopher Powell Christopher Powell Jesús de Nazaret vive ahí y se viste del rey Arturo si no les preocupa ok una cosa curiosísima en la única taberna que había alojábamos ahí yo indignada y empezamos a caminar por este lugar fabuloso y se me empezó a pasar pero yo no podía decir que se me había pasado entonces estábamos sentados en los acantilados frente al mar ya se me había pasado ya en verdad y después nos fuimos a la taberna en la noche había música celta en el lugar mira no tengo palabras para decir cómo lo pasamos en la mañana nos veníamos con el mismo taxi que no había que bajar supuestamente a las 7 de la mañana 7, 8 9 y media llegó además no había celular o sea quedaste ahí pero ya estábamos pasándolo bien eso me había pasado y nos llevó a ver la Dos Mary Pooh que vamos a hablar de la Dos Mary Pooh que es el lugar donde la dama del lago le entrega Excalibur al rey Arturo había una neblina que no se veía ni aquí y por lo tanto no se veía nada era blanco y se veía la orillita del agua magia fue fabuloso o sea yo vi la dama del lago todo no fabuloso salimos pero en éxito y después mi hermana se murió y cuando se murió mi hermana ese año dije no yo tenía que ir a paz a unas reuniones me tomé un tren a Exeter me arrendé un auto y me fui a Vintage y ahí estaba sentado los acantilados me fui a la taberna que ya no había una ahora habían como cuatro ya me tomé dos chelas entonces me miraban yo sentada sola con dos chelas no estoy sola ya y nada y después el año pasado con el grupo volví de nuevo o sea donde yo dije no voy a volver nunca y ahí yo tres veces por eso esas fotos son distintas ya esa es de cuando volví sola y que fue como una peregrinación la verdad así que Vintage era un lugar fantástico bueno y mientras tanto el reino cayó en confusión todos se peleaban por ser los reyes la confusión era total y efectivamente nadie podía sacar la espada de la piedra y mientras tanto que había hecho Merlín Merlín había agarrado al niño que se lo había raptado lo había llevado y se lo había entregado a Sir Héctor que era un amigo de él para que lo criara como hijo propio o sea nadie sabía que Usted Pendragon tenía un hijo hombre pero estamos por ahí nadie sabía no salió en ninguna revista que nació el hijo del rey ¿qué año más o menos se fue el rey? no esto no fue en ningún año según la leyenda estamos en el siglo XII esto no tiene once upon a time intemporal atemporal pero corresponde a las características de lo que sería un rey del siglo XII pero en realidad si uno mira la historia de Inglaterra eso nunca fue por eso estamos en una cosa paralela entonces efectivamente va a ser criado por Sir Héctor Sir Héctor tiene un hijo mayor que se llama Kai y todos los caballeros estamos en un contexto de caballería cuando cumplían cierta edad podían probarse en una justa y podían intentar sacar la espada de la piedra le tocaba a Kai Kai ya era mayor Arturo era el hermano chico y por lo tanto le dice ya cabro chico imagínese el cachamal ya cabro chico me vayas a acompañar y tú vayas a ser mi escudero Arturo feliz iba de escudero pero era pésimo escudero llegaron al lado de Canterbury donde venía la justa y entonces Kai le dice mi espada y Arturo le dice se me quedó en la casa imagínese el cachamal que le porque se haga el comparte corriendo el cabro chico a buscar en el fondo la espada y llega a la posada donde alojaban estaba cerrado y viene caminando pero si me va a matar me va a matar me va a matar y de pronto ve que hay una espada en una piedra ahí en la catedral y entonces él va la toma la saca y llega corriendo y le dice no encontré la espada pero te traje esta y Kai mira la espada y se da cuenta que es la espada en la piedra y le dice ¿dónde la sacaste? la saqué de una piedra Kai sentía primero la tentación de decir fui yo y después se le pasa y dice que su hermano ha sacado la espada de la piedra digamos es un niño de 15 años entonces la verdad es que todo hay gente que inmediatamente se cuadra y hay otros que empiezan a reclamar dicen esto es imposible cómo se le ocurre que este niño qué va a hacer y se arma la confusión y en eso aparece Merlin entonces Merlin dice sí el niño ha sacado la espada de la piedra él es Arturo hijo de Uther Pendleton y para mostrar que esto es así toma la espada van todos y pone la espada nuevamente en la piedra y le pide a los señores que traten de sacarla nadie puede sacarla y luego llama al niño y le dice sácala y sácala entonces ahí hay algunos que se cuadran inmediatamente entre ellos León de Grace que es bien importante pero hay otros que no y por lo tanto se produce una guerra se va a producir una guerra o sea aquí está ¿por qué reivindicita su hermano? ¿cuál es el hermano? no, el hermano es el hijo de Cirector que es Kai no es su hermano porque va a ser de hecho él va a tener una media hermana porque Uther Pendleton eso perdón porque Patrick de Golois con Ygrin tenían una hija esa hija es Morgana la Morgana es media hermana de Arturo Kai no es hermano de Arturo pero se crió como su hermano por eso él hablaba de su hermano de hecho hasta ese minuto Arturo no sabía que él no era hijo de Cirector o sea por primera vez se enteró que su padre se llamaba Uther Pendleton entonces ahí está sacando esto es Walter Crane también finales del siglo XIX comienzo del siglo XX la representación de Arturo sacando la espada de la piedra entonces hay también la idea de Arta Oscura porque esto es religioso por eso entendamos que estamos en el siglo XII la corona la iglesia son cercanas me detengo ahí bueno Arturo Excalibur no es la espada de la piedra esa es otra cosa en la mayoría de las películas saca la espada de la piedra y esa es Excalibur en la leyenda hay dos espadas la primera espada es la espada de la piedra y la segunda espada es Excalibur y Excalibur va a aparecer en escena cuando Arturo que de hecho ya es rey va a usar la espada de la piedra digamos no como debiese ser usada porque va a ir a buscar aventuras caballerescas que no le correspondían al rey y en su inmadurez va a romper la espada una figura que aparece siempre en las novelas de caballería y que son constantes así como la espada de la piedra es un elemento que muestra que él era el elegido pero el elegido tiene que hacer caminos el camino de la caballería tiene que mostrar que tiene en el fondo las cualidades necesarias entonces en las aventuras cuando aparece que un caballero rompe la espada muestra que no es digno suficiente entonces generalmente viene un camino de crecimiento para poder ser digno y eso se manifiesta muchas veces cuando toman la espada rota y se vuelve a forjar piensen en el señor de los anillos Aragorn toman todas esas cosas por supuesto pero en el señor de los anillos Aragorn que no quiere ser rey pero es el rey y entonces la leyenda decía que el rey va a volver por eso se llama el último libro que nunca Tolkien le puso el nombre sino que fue el editor y cuando el rey vuelva el return of the king se va a juntar la espada entonces el forjar reforjar una espada implica que está listo entonces aquí al revés romper una espada significa que no está listo se va a romper la espada que eso después se lo voy a contar porque a todo esto lo que va a hacer Arturo cuando toma la espada es que se va a estallar una guerra civil y Arturo va a tener que imponerse sobre los señores y va finalmente a ganar una batalla que se llama la batalla en el fondo de Salisbury y en esa batalla cuando gana Merlín para celebrar la unión de Inglaterra en Arturo va a ser traer el anillo de los gigantes de Irlanda y lo va a poner ahí por eso ahí está Stonehenge esa es la explicación mítica de Stonehenge sabemos que Stonehenge está ahí hace mucho tiempo pero lo trajo Merlín y el anillo de los gigantes de Irlanda suena bastante más fuerte ahora cuando Arturo rompe la espada Merlín lo encuentra llorando bajo un árbol o sea no se atrevió a volver Merlín me va a matar Merlín sí lo voy a matar entonces Merlín me va a matar rompí la espada y él pensaba que su reinado se debía a la espada y en realidad no no se debe a la espada entonces él le dice Merlín lo encuentra llorando era un niño entendamos tenía 15 y le dice no te lo ocupes anda ese lago de ahí y dime qué ves Arturo va no ve nada no veo nada anda al lago y te quedas ahí hasta que veas algo bueno y ahí se va entendamos que está hablando con una adolescente y de pronto del lago sale una mano y esa mano le trae una espada y esa espada es Excalibur Excalibur es mágica es forjada debajo del lago por el fondo la dama del lago ahí está la mano y eso es la dos Marypool esa es la que en realidad yo agradezco porque después la vi la primera vez no la vi había neblina y se veía la orillita mágico pero después lo vi y no alcanza a ser ni laguna ni lago ni lago no, no es lago no es laguna tiene la categoría de charco y la dama del lago en el charco es poco mágico ya entonces fue perfecto pero ahí está la dama del lago entregando Excalibur y Excalibur va a ser de vuelta de hecho cuando Arturo es herido le van a decir a otro caballero le dice anda toma la espada y tírala al lago entonces el que le toca dice cómo voy a tirar esa espada al lago entonces también le dicen anda y vas a ver no se va a perder la espada y al final la tira y sale la mano y recibe Excalibur Excalibur no se pierde está debajo del lago ahí está la dama del lago también la mano y la espada y ahí está una representación moderna muy sociúdica pero sí lo mismo la espada Canterbury entonces es un lugar importante de la leyenda artúrica porque aquí en el patio de la catedral estaba la espada en la piedra y es la idea de mostrar que el autor porque el autor es cristiano estamos en el siglo XII entonces efectivamente este es el lugar que él va a situar como uno de los lugares artúricos y ahí está Stonehenge el anillo de los gigantes de Irlanda para celebrar que Arturo sea impuesto sobre en el fondo los señores y esta es la catedral de Salisbury porque Stonehenge está entre Salisbury y Winchester específicamente ahí en el campo que va a ser también un lugar que está vinculado con el mundo artúrico ya con Arturo que ha conseguido espada no es cierto que se ha impuesto Berlín le va a recomendar que busque matrimonio León de Grace era uno de los señores que se había cuadrado con Arturo desde el comienzo por lo tanto la hija de León de Grace parecía algo bien y por eso se va a casar con Ginebra Ginebra tiene una hermana son iguales iguales el único punto es que Ginebra tiene una marca en el hombro y esto me río porque había una película de niños que se llamaba como La princesa y la privella de Barbie y la verdadera tenía una marca en el hombro igual que Ginebra los elementos artúricos siguen pasando a cosas populares al día de hoy entonces ahí está el matrimonio de Arturo y Ginebra y va a constituir la corte de Camelot y va a constituir porque la dote de Ginebra León de Grace le va a entregar a Arturo la mesa redonda o sea la mesa redonda la va a incorporar Ginebra como parte de la dote y la mesa redonda está vinculada porque en realidad Godfrey de Moemoth no construye todos los elementos de la leyenda de hecho la mesa redonda la sitúa como parte de la dote pero no nos explica qué es pero en historias posteriores sí se explica qué es sobre todo cuando a la leyenda artúrica que es el tronco central empiezan a entrar leyendas laterales en particular la leyenda del santo grial la mesa redonda adquiere una otra acepción entonces esta es la mesa redonda que se visita en el hall de Winchester y para muchos el camelot real es Winchester lo que no es poco sensato porque Winchester era la sede de los reyes de Wessex por lo tanto el reino más importante de los mundos anglosajón y esa mesa que cuelga ahí que se visita como la mesa redonda del siglo XV o sea es muy posterior y de hecho en el centro de la mesa ahí ven está la Rosa Tudor o sea es una cosa propagandística hecha probablemente por Enrique VII pero independiente de eso se visita como la mesa redonda pero la mesa redonda que va a la acepción real de la mesa redonda se va incorporando en la leyenda posteriormente como esta mesa que tiene varias características primero el concepto de redondo muchos hoy día lo interpretan como el concepto democrático entendamos que el concepto democrático para el siglo XII no existe así que no es eso eso nos encanta pensar que eso pero no es eso la verdadera acepción de esta mesa redonda es que esta es la tercera mesa la primera mesa es la mesa que Cristo usó en la última cena pero no era redonda ¿en serio? ¿alguien estuvo ahí? porque no sabemos lo que yo tengo claro es que larga como la pintó Leonardo da Vinci si que no era porque cuando uno sale con los amigos no se sientan todos por el mismo lado eso es lo más absurdo que puede existir ya entonces la primera mesa es la mesa de la última cena la segunda mesa es la mesa que va a ser José de Arimatea y la tercera mesa es una mesa que va a ser Merlín que se la va a entregar a León de Grace y que es la tercera mesa que de alguna manera recuerda a la última cena y que va a ser la mesa en la cual se va a posar el santo grial entonces cuando aparece la mesa redonda aparecen todos los caballeros y en el centro está el santo grial que es divertido porque la leyenda del grial el grial se les aparece en la mitad de la mesa y después de que se apareció así como un holográfico porque no puede ser otra cosa porque no es el grial real desaparece y todos los caballeros salen a buscarlo ese es el concepto del santo grial ahí está la mesa redonda una distorsión de niños y esta es una esta es una última cena del siglo II que yo le encuestro un poema o sea por favor no no solo es un poema sino que ahí está Cristo obviamente pero esto está genial el artista va fabuloso y aquí oh ¿cómo lo hago? lo dio vuelta no la cocha deliciosa no pero ahí este está genial ahora fue una buena solución ¿no? está preciosa genial esto es una mesa y también pueden ver que tiene el hueco en el centro que de eso es lo que podríamos decir que copian después aquí también el grial en el centro con el hueco toma la misma idea y ahí los caballeros en el fondo salen a buscar ahora esta historia de Godfrey de Montmore va a ser complementado por otros autores entonces vamos a tener a Weiss que va a escribir el román de Rue y al otro lado del canal de la mancha porque aquí va a empezar a ver como una competencia por los dos lados del canal de la mancha porque efectivamente cuando uno va a Bretaña y recorre el bosque de Brocelandia por ejemplo uno se encuentra con Arturo Arturo de Berlín es más en el bosque de Brocelandia que uno se baja deja el auto así como en un lugar así y sale a caminar en un bosque 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 es más uno camina cantidad y uno dice me voy a perder está la tumba de Berlín que es una piedra o sea esto es el bosque y piedra no es otra cosa pero claro hay gente curiosa como yo que encuentra que eso es interesante ir a ver la tumba de Berlín y mi marido me miraba y decía me está molestando pero bueno fuimos a la tumba de Berlín al bosque de Brocelandia que efectivamente es un bosque con elfo o sea básicamente es un bosque tupío o sea lindo choro mi marido encontró choro que era caminamos por el bosque pero claro yo estaba buscándome el libro entonces a los dos lados está la leyenda o sea el román de Ruz se escribe al lado de inglés y se va a escribir al otro lado lo que se va a llamar en el fondo el ayamón va a escribir brut ¿y por qué brut? porque recordemos que Godfrey de Momos dice que el fundador de la estirpe es Brutus príncipe troyano ¿y por qué Brutus príncipe troyano? bueno porque Roma Eneas príncipe troyano de su estirpe Rea Silvia Rómulo y Remo bueno nosotros no somos menos también tuvimos un príncipe troyano inventado por supuesto pero entonces todos parten desde atrás y después la ayamón aparte de escribir brut va a escribir Arturo ahora esta es la construcción de la leyenda o sea hay un foco muy importante en el país de Gales y de alguna manera desde aquí es donde se cantaban las leyendas a lo que se va a incorporar incluso cosas que vienen desde Islanda ojo principalmente tradición celta y esto va a cruzar hacia Bretaña y de Bretaña va a entrar hacia el continente y particularmente va a haber un poco de irradiación muy importante en Troyes un autor en particular hay un autor que se llama Cretien de Troyes y Cretien de Troyes va a escribir novelas individuales de cada uno de los caballeros o de varios caballeros de la mesa redonda entonces a él le debemos Cretien de Troyes hace que aparezca en escena el más querido de los caballeros Lancelot Lancelot describe Lancelot les chevaliers de la Charette Ibaín que no lo conocen tanto pero Ibaín también lo escribe él les chevaliers de Lyon Éric Genit también escribe otra que también tiene que ver con la leyenda artúrica y para mí el más querido para mí escribe uno que se llama Persephone Le Contre de Graal ya o sea el cuento del Grial o sea la incorporación del concepto del Grial en la leyenda viene de aquí ahora Cretien de Troyes vivía en las cortes de María de Francia María de Francia es la hija de Leonor de Aquitania que era una intelectual que va a escribir todos los Lies de María de Francia vivía en una la llamada donde se forman las cortes de amor que la gente dice las cortes de amor de la Provence y se imaginan que es por acá abajo no, 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 no no es Provence de Van Gogh no sáquense esa idea de la cabeza hay un pueblo aquí en Troyes que se llama Provinz si no se preocupen Provinz y de ahí es Cretien de Troyes entonces en Provinz desde Provinz Troyes va a escribir todas va a escribir todas estas historias entonces Cretien de Troyes es un capítulo aparte es un francés estamos en literatura inglesa bueno pero es que este le va a poner las cucharadas sabrosas y va a incorporar una beta tremendamente importante para la leyenda que va a ser la historia del Grial ojo que en el cuento del Grial de Cretien de Troyes y ahí dice el cuento del Grial de Cretien de Troyes y sus continuaciones porque Cretien de Troyes ya era famosísimo había escrito un montón de cosas este era el escritor de teleseries más importante de su época o sea toda la gente leía Cretien de Troyes y lo seguían a morir y cuando escribe el cuento del Grial que además el cuento del Grial son dos historias paralelas una es la historia de Gobán que es el primo del rey Arturo que es uno de los caballeros de la mesa redonda y que era un caballero de origen celta que de alguna manera va a ir mundanizándose y la otra es la historia de Perseval que va contando la historia del Grial entonces el libro va un capítulo un capítulo dos capítulos un capítulo y así va turnándose y el gran problema es que las dos historias son sabrosísimas y lo más entretenido que se pueden imaginar y se muere y no termina la historia entonces uno dice no y qué pasó era tan popular que del cuento del Grial hay cuatro continuaciones distintas entonces por eso cuando uno se compra el libro menos mal viene el cuento del Grial y sus continuaciones porque esto es como que te apaguen la tele en la mitad de la película o sea es como una cosa terrible ya continuará no sin continuación ya entonces el cuento del Grial va a ser tremendamente popular porque si en la historia de Reigno en Britania hay 25 manuscritos porque era una propaganda política el cuento del Grial hay montones de manuscritos pero no por propaganda política sino por la popularidad del tema porque además Cretien de Troyes no solo trabaja el tema de la historia sino que es el ícono de una novela de caballería en el sentido de que Perceval era un diamante en bruto agreguemos era más bruto que diamante que va a ser un camino de perfeccionamiento moral y caballeresco para llegar a ser un diamante de verdad o sea es la formación de un caballero es el código de caballería la caballería no es solo ser diestro en las armas sino que implica un código de comportamiento que es lo único que sobrevive de la caballería hoy día porque cuando alguien se comporta caballerosamente nosotros nos vemos ay que caballero y no porque anda caballo entonces entendamos que eso es lo que aparece aquí de los manuscritos hay montones y con unas ilustraciones que ustedes se mueren porque el cuento del Grial efectivamente es de las cosas que yo trabajé muchísimo para este siglo XII también sí yo trabajé muchísimo para mi tesis y efectivamente aquí Cretien de Dryas dice que él recibió una fuente de un caballero cruzado todos en el fondo van a tener un patronazgo de algún cruzado y Cretien de Dryas dice que Felipe de Flandes le entregó un manuscrito antes de irse a las cruzadas y de hecho estamos hablando del siglo XII y comienzo el siglo XIII porque Felipe de Flandes va a morir en la cruzada pero justamente cuando cae el reino latino de Jerusalén Felipe de Flandes era primo del rey del rey herido del rey leproso que es Balduino IV cuando Balduino IV pierde el reino porque nadie le fue a ayudar básicamente eso es lo que pasó y Saladino termina tomando Jerusalén Felipe de Flandes dice uy parece que me equivoqué y entonces decide ir a las cruzadas y le pide a Cretien de Dryas que escribe esta historia le entrega un texto y le dice escribe esto quería reivindicarse y entonces en la historia aparece la figura del rey herido el rey herido pensemos que es Balduino también pero no es solo Balduino sino que hay toda una tradición celta por detrás entonces la historia del Grial no solamente es la historia de perfeccionamiento de Persephone que es el caballero es de Chosen One sino que él tiene que llegar al castillo del Grial donde vive el rey pescador que está herido en un costado y que a causa de su herida la tierra está yerma cuando llegue el caballero elegido y haga las preguntas adecuadas todo el orden se va a restablecer la herida del rey se va a curar y la tierra va a volver a dar frutos esa es un poco la idea y entonces comienza la historia tengo que contar la historia para poder juntar las dos historias comienza la historia que tiene de Troyes contándonos de Persephone dice Persephone era un joven galés que vivía en el bosque con su madre no nos dice que bosque no nos dice nada dice que su madre se lo llevó a vivir al bosque lejos de la caballería porque toda su familia su marido y todos los hermanos habían muerto a causa de las armas y por lo tanto el único que le quedaba lo agarró y se lo llevó al bosque el bosque representa en todas las novelas de caballería lo opuesto a la civilización donde incluso las reglas no funcionan las cosas permitían el bosque es un lugar de desenfreno digámoslo así como concepto se lo lleva al bosque y lo cría ignorante de las armas o sea último pero no de Dios o se le enseña de los ángeles de Dios entonces Persephone está cazando con un venablo un venablo es como una especie como de como de de jabalina chiquitita ya está cazando con un venablo y él nos hace específicos que un venablo o sea un arma indigna la única arma digna de un caballero es un espada un venablo no está cazando con un venablo y se encuentra con tres caballeros del rey Arturo y él no sabe que son caballeros porque él no sabe de la caballería y se hinca y les reza pensando que son ángeles los caballeros del rey Arturo se matan de la risa y le dicen no no somos ángeles nosotros somos caballeros del rey Arturo y le hablan de la corte del rey Arturo y entonces este cabro llega donde lo dejará ahí llega donde su mamá y le dice mamá me voy voy a ser caballero del rey Arturo y parte vestido de galés ya llega vestido de galés a la bueno de hecho la madre trata de convencerlo de que no se vaya lo aconseja mal va a tener una serie de aventuras por los malos consejos de la madre hace todo mal todo mal todo mal y finalmente llega a la corte del rey Arturo entra al salón como Pedro por su casa vestido de galés con el venablo o sea último y dice vengo a ser caballero del rey Arturo Cae el hermano de Arturo hijo de Sir Héctor se ríe y le dice ¿tú querés ser caballero del rey Arturo? mira afuera hay un caballero rojo que está cedeando a la corte anda vénselo y entonces vas a ser caballero del rey Arturo ese caballero se había enfrentado a montones de caballeros de la mesa redonda y nadie lo había podido vencer por lo tanto Cae lo que hizo fue mandarlo anda a morirte y Persefal que era un ignorante va a llegar le va se va a enfrentar al caballero Bermejo y va a agarrar el venablo como no respeta ninguna regla de la caballería le va a tirar el venablo en el ojo y se muere el caballero le saca la ropa se viste de rojo se toma el caballo y el jura que es caballero del rey Arturo un picante vestido de rojo por eso siempre en la novela artúrica los simbolismos son si hay un caballero Bermejo ese es Perseval ¿ya? ¿no te veía con la leyenda del dragón rojo? no aquí es el caballero Bermejo el que él le tomó las armas y de ahí en adelante todos copy-paste van a tomar al caballero Bermejo ahora él se va jurando que es caballero y va a llegar a la casa de un balbasor ahí viene el vestido de rojo como pueden ver va a llegar donde un balbasor que se llama Gornemann de Gord que resulta ser su tío y él le dice no eres caballero todavía yo te voy a enseñar entonces él le enseña el comportamiento le enseña el uso de las armas y cuando todavía no está listo Perseval le dice que se tiene que ir algo le perturbaba a Perseval no sabía que era y se va y va a llegar a otro castillo que estaba asediado por un caballero malo que se llamaba Guiguerrón que era el castillo de una mujer de una mujer que se llamaba Blancheflore que era la señora del castillo y entonces Aguiguerrón quería casarse con Blancheflore y Blancheflore no quería casarse con Aguiguerrón entonces él va a ir va a pelear con Aguiguerrón le va a ganar y va a ser invitado por la señora del castillo a quedarse ahora Perseval es ya dije más bruto que diamante pero además ingenuo súper ingenuo ya es bueno 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 y se va a quedar con Blancheflore Blancheflore va a encontrar que este caballero es espléndido de hecho en la noche ella estaba durmiendo o sea él estaba durmiendo y ella llega a su pieza y él le dice pero ¿cómo? ¿tú no tienes cama? no es cosa que lo dice ella no lo podía creer esta situación pero igual ella entiende que tiene que ir más lento con él ella tiene que ir más lento con él y él en un minuto ya se empieza a enamorar de ella también entonces tú dices ay que fantástico pero él tenía algo en el corazón que no lo dejaba tranquilo y entonces le dice a Blancheflore mira te quiero mucho sí pero voy y vuelvo y se va la madre la madre la madre la madre cuando él se fue la madre se cayó en el portal y él tenía esa idea la madre en la cabeza y va por el bosque se empieza a hacer de noche ¿dónde voy a alojar? y de pronto ve a un señor pescando entonces él se presenta le dice que es el repescador le dice sí te puedes quedar en mi palacio en mi castillo alojar y así llega al castillo el rey pescador le invita a alojar él había aprendido de Gornemann de Gord que un caballero nunca habla más de la cuenta y no hace preguntas inadecuadas ok él lo único que quería era preguntar mil cosas porque está en un lugar más extraño que nada el rey tirado en un diván herido entonces lo único que quería preguntar es qué le pasa al rey pero no están en la mitad de la comida cuando de pronto aparece un cortejo lo primero que viene en el cortejo es un doncel en el fondo que trae una lanza de cuya punta sale sangre él lo único que quería preguntar porque sangra la lanza calla Persephone calla no preguntes no pregunta más allá dice venía el doncel con la lanza viene otro doncel que trae un super importante el artículo indefinido un grial y lo describe como un plato de tamaño considerable entonces un grial porque digo un que es importante es tremendamente importante porque si usa el autor un artículo indefinido para el grial quiere decir que no hay un solo grial que no es el santo grial que hay muchos griales y la pregunta que Persephone reprime porque no lo pregunta él quería preguntar por qué sangra la lanza y a quién sirve el grial pero no pregunta termina la comida todo fantástico se van a acostar y aquí dependiendo las versiones pero todas las versiones van a tomar esta historia van a ser copy paste básicamente en casi todo en algunas versiones Persephone despierta en el castillo no hay nadie baja no hay nadie se va por el bosque y nunca más hubo nadie todo desapareció y en otras versiones más radical todavía despierta en el pasto todo desapareció incluido el castillo y cuando en todas las versiones Persephone en el bosque solo así como guau qué pasó se encuentra con una mujer que le dice que es su prima y que le pregunta eso es muy importante le dice ¿cómo te llamas? y él mira con cara de mi madre me decía Bonfil Bofil y entonces ella le dice no tú eres Persephone y eras el elegido y tenías que hacer dos preguntas que no las hiciste tenías que preguntar por qué sangraba la lanza y a quién servía el grial y el rey se habría curado y le cuenta toda la historia y le reprime y le dice que su prima Persephone queda como en uno y dice chuta y entonces jura no descansar hasta volver a encontrar el castillo el grial y en eso está se había ido y se muere el autor ahí se muere el autor y uno dice me estáis molestando a todo esto va contando la historia paralela de Gobán la historia paralela de Gobán es que ustedes se mueren Gobán es el más buen mozo de todos los caballeros uno como lector está enamorado de Gobán todo el rato o sea fantástico o sea a ver me cuesta pensar que actor podría ser Gobán de lo buen mozo que debe ser ya no sé tendría que pensarlo muy bien pero bueno y Gobán es buen mozo no es creído pero es tremendamente y tiene un éxito con las mujeres que se mueren no es su culpa él no es que sea mujeriego sino que las mujeres se le ofrecen a sus pies y por lo tanto él no está ni ahí con ninguna y ahí vamos viendo una historia otra historia y todas las mujeres se lo ofrecen y él es bueno en el fondo pero claro es mujeriego pero no es su culpa si se lo ofrecen en bandeja y está en esta situación que pasan miles de aventuras es churísimo Gobán y de pronto conoce a la doncella de Montesclerc y es la primera mujer en la historia de la vida de Gobán que no solo no lo toma en cuenta sino que lo hace arar por el piso ¿y de quién se enamora él? de la doncella Montesclerc obvio y estamos en eso que además ella lo hace hacer porque le dice ya lo pone a prueba se lo manda a la capilla peligrosa lo manda y Gobán va a todas las cosas con tal de ganarse el afecto de la doncella Montesclerc que no lo pescan en broma y está en eso y se muere el autor entonces tú decís me está inmolestando bueno menos mal que va a haber gente que va a continuar esta historia bueno ahí está Persephone con Gornemann de Gort aquí está peleando con Aguí Guerrón no las ilustraciones son una de un poema y ahí está Blanche Fleur llegando a la pieza de él y él está como tapadito así como con cara de ¿y tú qué haces aquí? ¿no tenés pieza? ¿ya? y ahí está el rey pescador que me fascina esos pescados son una cosa fabulosa o sea está en el río miren la artista esto es fabuloso el rey pescador y ahí está el cortejo del grial ahí está la danza que sangra y un grial ¿ya? ahí está la mesa está genial porque están pegadas las cosas como con scotch genial ahí viene llegando ¿no es cierto? y ahí está el cortejo el cortejo del grial se murió el autor ¿cierto? y entonces era tan popular la historia que otro autor llamado Robert de Borrón tomó la historia popular y escribió tres libros y llevó la historia para atrás porque cuando digo para atrás es muy para atrás y va a escribir en el fondo lo primero que se llama en el fondo el José Arimatea el Merlín y el Persephone entonces la historia la va a llevar para atrás Cristo José Arimatea prestó un sepulcro vacío tenía Lucas prestó el sepulcro vacío y ayudó a limpiar el cuerpo y cuenta Robert de Borrón que después de que Cristo fue muerto José Arimatea y varios discípulos fueron tomados presos ¿ya? y preso estando preso lo tiraron a la mazmorra a morir sin pan ni agua y que los romanos de hecho esto él se basa en un evangelio apócrifo que se llama el evangelio de Nicodemo tomando esta idea y que los romanos cuando lo van a ver está rosadito y sano entonces lo que nos dice Robert de Borrón es que en la mazmorra se le apareció Cristo a José Arimatea y le entregó el el santo grial ya no es un grial el santo grial ¿qué es el santo grial? nos dice que es la copa que Cristo usó en la última cena y que además es el receptáculo donde José de Arimatea cuando limpió el cuerpo de Cristo recogió la sangre real la sangre real ¿ya? entonces es la doble excepción y que habría levantado las murallas de la prisión y que cuando lo robaron a buscar estaba en Arimatea y de ahí él forma una comunidad porque se le entrega en el grial hace una comunidad hace una mesa para replicar la mesa de la última cena la primera mesa este es el que inventa las mesas la primera mesa era la de última cena la segunda mesa es la mesa de José de Arimatea y hace una comunidad donde su cuñado que se llama Bron toman una embarcación y se llevan el santo grial a la isla blanca es decir a Inglaterra al día entonces ese es el primer libro el segundo libro es Merlín que nos habla de Merlín y el tercer libro es Perseval y el Perseval dice Perseval es un joven galés que vivía en el bosque con su madre exactamente igual pero completa un poco más la historia entonces aquí vemos que está José de Arimatea a los pies de la cruz con el grial recogiendo la sangre que le cae por el dedito gordo y aquí está Cristo que se le aparece a José de Arimatea en prisión y le entrega el grial y aquí está José de Arimatea con el grial en las manos y aquí está la comunidad de José de Arimatea que conmemorando la última cena pongo la redondita crearon la segunda la tercera en el fondo meses y ahí está Perseval joven galés que vive en el bosque que ahora lo que ve ya no es un grial sino que ahora dice y el cortejo y el santo grial ahora ¿de dónde vienen estas cosas? ¡fuu! la tradición celta lo que dice Cristian de Troyes es un grial de tamaño considerable la pregunta que tenía que hacer Perseval era ¿a quién sirve el grial? es decir el grial satisface necesidades físicas es un caldero de abundancia bueno la tradición celta está llena de calderos llenos de calderos de sabiduría de abundancia de renacimiento los calderos son algo propio de la tradición celta ella es carihuen carihuen tenía una bruja que tenía un caldero de sabiduría ¿ya? que no les voy a contar la historia entera ahora porque si no me voy a alargar demasiado él es Bran Bran de Plesset acuérdense que el cuñado de José Arimatea se llama Bron este es Bran ok Bran como pueden ver aquí hay un señor tocando el arpa y esta cabeza es gigante Bran es un gigante Bran procede un caldero gigante de tamaño considerable tamaño baño que es un caldero de renacimiento y que era un arma fabulosa porque Bran iba a todas las guerras con sus calderos pero entraron a una guerra con los reyes de Irlanda iba con el caldero y el caldero tenía la gracia que soldado muerto lo metían adentro y salía vivo solo perdían la capacidad de hablar lo cual Bran encontraba que era fabuloso ¿ya? entonces el caldero y a Bran lo van a herir en el costado se lo llama el del muslo traspasado y cuando lo hieren en el costado los celtas creen que el alma está en la cabeza y por lo tanto Bran le dice a sus seguidores que le corten la cabeza y que se lleven la cabeza con ellos era un gigante no lo podían arrastrar entonces se lleva la cabeza que no es menor la cabeza de Bran entonces se lleva la cabeza y la cabeza sigue dando orden y uno dice bueno la cabeza reside el alma reside en la cabeza y de hecho cuando ganan la guerra contra Irlanda Bran recién puede descansar y pide que lo entierren en la colina blanca y los huesos de Bran son la fundación de Londinium importante Bran Bran menor ¿ya? Bran es el que cuida en el fondo el Cernunos el caldero de Cernunos para que vean que hay montones de calderos y este es el más famoso el caldero de Gundenstrup ¿ya? pero así como esto piensen que cuando Cretien de Troyes habla de un grial probablemente se refiere a esto además dentro de la mitología celta existe lo que se llama el cuerno el corse cuerno corse benua el cuerno bendito el cuerno de la abundancia y el cuerno de la abundancia da de comer y de beber sin límite a quien lo posee no es malo no es malo el cuerno de la abundancia ok entonces toda esta historia aquí está dentro del Gundestrum vuelvo atrás aquí por dentro muestra esto que está grabado que aquí tienen un caldero de renacimiento ¿ven que lo están metiendo ahí? y salen vivitos obvio ¿ya? entonces la mitología celta está lleno de griales calderos y es más el cristianismo celta va a también tomar el concepto de los calderos y aquí está el cáliz de Ardas que es tal vez el más famoso pero hay montones no hay uno ¿ya? y por lo tanto eso es lo que hace Robert de Borrón tomar la tradición celta de los calderos y meterle el vínculo cristiano y lo convierte ahora en un copón en un grial ahora las cabezas son importantes tremendamente importantes en la cultura celta y es que creen que el alma reside en la cabeza ¿ya? y el híbrido que se va a producir en la tradición del mundo celta con el cristianismo aquí tenemos el libro de Kells que funde la tradición celta con la cristiana es parte de la explicación de lo que va a suceder con Cretien de Troyes y después Robert de Borrón ¿qué le entrega Felipe de Flandes a Cretien de Troyes? yo investigando mi tesis estaba leyendo todo esto de los celtas que se yo y de repente llega a mis manos un manuscrito que se llama el Maminogion que es una tradición de cuentos populares galeses escritos en el siglo XIII pero eso quiere decir que son escritos en el siglo XIII pero que la tradición popular probablemente muy patria dentro de esta historia aparece un montón de historias donde ya se menciona Arturo Artus de hecho Artus y dentro de esta historia aparece el cuento de Peredur Peredur es un joven galés que vive en el bosque con su madre tú me estás molestando o sea a ver la historia es no igual idéntica con excepción de lo siguiente llega al castillo el rey pescador y ve primero una lanza de la que sale sangre estamos igual y después no habla de un grial ni la palabra grial sino que es una bandeja llena de sangre y sobre la bandeja una cabeza la cabeza decapitada que era de su primo pero y él en vez de buscar o establecer el orden busca una venganza esa es la historia entonces ¿qué le entregó Felipe de Flandes a Cretien de Troyes? le entregó esta historia ¿y por qué le entregó esa historia? porque él es Persephone yo no fui a ayudar yo no hice las preguntas en el momento adecuado para restablecer el orden pero juro no descansar hasta restablecer el orden igual que Persephone y se fue a las cruzadas y se murió en las cruzadas pero la idea de él era que esta historia lo reivindicase entonces eso es lo que le entregó ¿qué le entregó? no me lo tiene que decir Cretien de Troyes le entregó la historia del Peredur ahí está el Mabinogion en versiones modernas y esta misma historia que ya pasó porque Cretien de Troyes que ya pasó por Robert de Borrón que nos llevó la historia a Cristo va a llegar a manos de un alemán que los alemanes son los que más ponen al niño o sea miren uno tiene una sopa más o menos pero después de pasar por los alemanes la cantidad de ají y de de comino de lo que quieran el aliñado queda pero perfecto o sea si ustedes quieren comer una sopa cómanse siempre el autor alemán créanme es el más complejo ok Wolfram von Mechenbach no va a escribir Persephone él va a escribir Pasifal ya y va a retroceder más aún en el tiempo aquí es donde me estáis molestando porque ya vimos que de Persephone que vivía en el bosque pasamos a Robert de Borrón a la época de Jesús bueno con Wolfram von Mechenbach nos vamos a ir cantidad para allá ¿a dónde nos vamos a ir? Luzbel la guerra de los ángeles ¿se acuerdan el más lindo que decidió ya? en la guerra de la batalla de los ángeles después de que Luzbel pecó de soberbia y pensó que podía ser mejor que Dios en esa batalla de pronto de la corona de Luzbel se va a caer una piedra verde Lápiz Exilis y Lápiz Exilis va a caer en la tierra con forma cóncava por supuesto Lápiz Exilis va a ser el recipiente que era la piedra de Luzbel ojo en el que José de Nimatea va a recoger la sangre de Cristo y por eso el Santo Grial que ahora es el Santo Grial pero que además es Lápiz Exilis es la fuente de la eterna juventud y no solo de la eterna juventud sino que de la vida inmortal esta es la que buscaban los nazis ¿a qué le interesa el Santo Grial el otro? no esto es la importante esto es mejor que cualquier crema vichy obvio este es el sueño de la tara y evidentemente que después lo va a vincular Parsifal sí pero lo que hacen los alemanes es ponerle datos concretos entonces ahora nosotros sabemos no solo de Parsifal sino que cuando uno lee Titurell o Das Junge Titurell o Willenheim que son otras obras que él escribe están vinculadas y por lo tanto uno puede hacer la genealogía para atrás de la familia de Parsifal y no solo sabemos de donde viene Parsifal sino que nos dice que Parsifal vive en el bosque de Soltane no cualquier bosque con su madre nos dice además la genealogía de la madre la madre es descendiente de Titurell y Titurell fue elegido por el Grial a Titurell se le apareció el Grial y el Grial le dio órdenes y lo hizo construir una fortaleza en Montsalbach y de ahí lo obligó a tomar mujer y a casarse y por lo tanto a generar una descendencia aquí esto es un negocio familiar porque el Rey Herido es Amportas se los voy a mostrar para que lo vean más fácil ahí está la Pisexili la piedra de Luzbel estas son las ilustraciones porque además los Minensinger todas las ilustraciones alemanas son las más lindas no necesariamente estas chiquillas o más ahí las encuentro realmente genial miren esto los Minensinger son las ilustraciones más lindas me encantan las francesas que son las anteriores que les mostré pero esta además todas estas niñas rubias crespitas extraordinarias bellas entonces Titurell también es escrito por él y aquí cuenta como esto es una ilustración de Strass en siglo XIX ahí está la fortaleza de Montsalbach y aquí nos hace la genealogía esto es como jugar los buen días entonces Titursone que es el primero va a tener un hijo que es Titurell Titurell se casa con Rishude y va a tener un hijo que se llama Frimurtel y Frimurtel también se va a casar con otra Rishude no se preocupen y aquí van a tener cinco hijos Anfortas dije que era un negocio familiar Anfortas es el rey herido Trevesant es el eremita que tiene que juntar la espada que también Parsifal también va a romper la espada Herzl-Oiden miren el nombre Herzl-Oiden es la madre de Parsifal el nombre en alemán significa el corazón doliente porque en las continuaciones de Cretien de Troyes cuando Persifal vuelve a su casa se entera que su madre se murió de pena así que ella es Herzl-Oiden Herzl-Oiden Josiane Josiane es la mamá de Sigune Sigune es la prima que se le aparece después del castillo y le dice tú no preguntaste y Raspase es la dama del Grial o sea la que lleva el cortejo o sea es un negocio familiar ahora Herzl-Oiden se casó con Gamuret después de un torneo y tuvo un hijo en el fondo entre varios hijos que se llama Parsifal Parsifal se va a casar está lo mismo con Conway Amours que es la misma de Blancheflore no es infiel es la misma pero le cambió el nombre y miren para que vean qué cosas junta aquí y de este matrimonio van a nacer dos hijos Cardace y Lohengrin Lohengrin es el príncipe Sidney o sea qué es lo que hace Wolfram von Eschenbach juntar todas las leyendas no sólo eso sino que Gamuret había tenido un romance con una reina mora antes de casarse con Herzl-Eiden por supuesto y van a ser Feirefis que es Picasso cuando digo Picasso es que es manchado blanco con moro y él se va a casar con la doncella del Grial y el hijo es otra leyenda el preste Juan o sea a ver cuando uno entiende que Eschenbach hace eso uno entiende por qué Richard Wagner decidió tomar a Wolfram von Eschenbach para su obra este es mucho manchado entonces ahí está esto es Neuschweinstein donde Ludwig la zweite ¿no es cierto? de Baviera va a ser pintar el salón principal con la leyenda del Grial ojo Neuschweinstein es un lugar para llorar o sea yo tenía en mi lista número uno antes de morir ya fui pero sigue estando para volver porque es muy corto el tiempo yo me habría quedado sentada ahí cantidad pero te echan está ahí pasando entonces una cosa tiene Tristan y Solda en el otro lado tiene a Sigurd en el otro lado tiene o sea aquí estaba en mi salsa o sea aquí no tengo palabra ahí está Parsifal galés arrodillándose frente a los caballeros del rey Arturo aquí la madre no te ibai por favor se fue igual ya y ahí está peleando con el caballero Bermejo y aquí se encuentra con el rey pescador en fin ahí está peleando salvando a Belrepier no se llama Belrepier y ahí está con aquí se llama Conry de Amour pero es Blanche Flor ahí está el amor y aquí está la doncella del grial eso también está en Neuschweinstein ahí está el reyerío aquí está Parsifal viendo a la doncella con Lapis Exilis verdecito brillante y es más quiere preguntar pero no pregunta porque además el secreto es que eso es el santo grial y la lanza que sangra es la Longinos la lanza que le clavó el costado de Cristo donde salió sangre y agua o sea es decir esa es la muerte del reto bueno ahí está Feri Fiss el hermano el medio hermano y es más nos complica más todavía Wolfgang von Mechenbach porque dice que los custodios del grial se llaman templizen entonces nos vincula la leyenda con los templarios y esto es lo que toma Wagner y ahí está Neuschweinstein ahí está Neuschweinstein que es ahora ojo esa foto es fabulosa pero hay que subir cantidad para sacar la foto o sea yo llegué a la mitad y dije no la bajo de internet ahora la historia del grial va a continuar con más autores que se va a ir cristianizando cada vez más viene el alto libro del grial que está vinculado con los monjes de Glastonbury y después en el fondo van a venir monjes cistercienses que van a cristianizar cada vez más la leyenda y cuando yo digo cristianizar la leyenda se refiere a que los caballeros eran caballeros paganos piensen en Goban Goban era un caballero selva y eso explica que ya para Cristian de Troyes se convirtieron en un caballero mundano mujeriego y en las versiones tardías de la leyenda del grial sobre todo en el alto libro del grial Goban es lo peor pero no solo Goban Lancelot Lancelot era extraordinario era el mejor caballero Lancelot no tenía ni un pero pero si nosotros empezamos a mirar la leyenda en un minuto le van a poner un pero y cuál va a ser ese pero el triángulo con Ginebra el triángulo original está en el origen en el origen Gelfi de Maumoth nos dice que cuando Arturo se va al continente su sobrino que era sobrino en ese entonces que el hijo de Morgana Modred quiso usurpar el reino e incluso la reina entonces el primer triángulo es Arturo Ginebra y Modred no con el consentimiento de Ginebra sino que él quería la reina para poder afirmarse en el reino y que después Arturo volvió y que la batalla de Camlam se va a producir entre otras cosas por eso que va a ser la batalla entre Modred y Arturo en las versiones tardías Modred no es el sobrino o si sigue siendo el sobrino pero es más que el sobrino porque en las versiones tardías Morgana que es un personaje curioso porque ama a su hermano odia a su hermano le desea el mal todo el rato pero cada vez que lo va hasta a punto de matar le manda un manto envenenado y él está que se muere y le manda al antígoto o sea es como Loki es como no entera mal bueno Morgana decide que ella va a engendrar a el heredero y por lo tanto ella toma la forma física de Ginebra y Arturo yace con ella y de esa unión nace Modred que sí exactamente pero es Modred es el hijo y sobrino o sea es el hijo incestuoso y por lo tanto es el gran pecado de Arturo que no sabía porque no es pecado si uno lo mira él nunca supo él no quiso hacerlo pero él la marca la decadencia del reino y obviamente que va a ser con él contra él con quien se va a enfrentar Arturo y es más cuando Arturo muere que no muere Arturo queda herido en la batalla de Camlam a quien se enfrenta es a su propio hijo entonces ahí viene el punto de ¿perdió o se dejó ganar? porque su opción era matar al hijo y va a preferir ser herido y Morgana se lo va a llevar a Avalon y lo va a curar y jura volver ese un poco ese digamos ese lado entonces Lancelot se le va a cargar la culpa tardíamente cuando ya el triángulo no va a ser Mordred y Ginebra sino que van a inventar que es Lancelot ¿quién es Lancelot? según Cretien de Troyes Lancelot es hijo de unos amigos de Arturo del continente o sea de Francia que los reinos fueron atacados y el niño fue rescatado por la dama del lago y por lo tanto fue criado debajo del agua en el lago no se preocupen podía respirar no había ningún problema y la dama del lago lo llevó y lo presentó a la corte artúrica y lo incorporaron como el mejor caballero entonces era lejos el más seco y en estas versiones tardías van a poner los ojos uno en el otro Ginebra y Lancelot particularmente cuando a Lancelot se le quiere demostrar que no es perfecto entonces el gran problema de Lancelot es su amor por Ginebra y su relación en el fondo su doble traición traición en el fondo con su amigo y de ella la traición de ella también o sea la doble traición en ese sentido ahora pero Lancelot es bueno y quiere a Ginebra de hecho cuando los pillan a ella la van a condenar y Lancelot en el chevalet de la charret que es donde nos presenta Lancelot digamos que viene de Troyes él hace que Lancelot sea humilde y esté dispuesto a humillarse por amor porque un caballero anda caballo un caballero nunca jamás se sube una carreta eso es lo más indigno que puede existir entonces el hecho de que él se sube a la carreta para ir a rescatarla a ella así que sea Lancelot es lo máximo pero Lancelot cuando ya llega el momento de buscar el grial cada caballero tiene su pecado Persefala abandonó a la mamá Lancelot tiene el romance con Ginebra Gohan es muy mundano y mujeriego y ahí vamos sumando todos son malos todos tienen peros peros que tienen que ver con lo impecable en el sentido de pecado y entonces las leyendas tardías nos incorporan a un nuevo personaje Galah ¿quién es Galah? Galah otra vez lo mismo hechizo siempre es igual Galah es hijo de Lancelot pero no con Ginebra ¿cómo? Lancelot no fue fiel a Ginebra no, no, no la dama del grial va a tomar la forma física de Ginebra son puros engaños y van a ser Galah que es el caballero perfecto Galah es insoportable ¿y por qué digo que es insoportable? porque Galah todo lo sabe de partido va a ser presentado en las primeras versiones por Merlin en la mesa del rey Arturo y en las versiones más tardías Merlin también es pagano es medio demonio por lo tanto lo van a dejar como lo van a marginar y Galah va a ser presentado en las versiones tardías por unas monjitas que llegan a la corte y llevan a Galah y Galah va a llegar a la mesa redonda la mesa redonda tiene 13 puestos y son 12 caballeros hay un puesto que se llama el asiento peligroso que está vacío que es el puesto de Cristo ahora Perseval intentó sentarse en el puesto ya se sentó porque además lo que dice es una prueba de ser caballero total de ser un buen caballero porque si no eres digno el asiento vacío se tragaba a este caballero y Perseval que ya había logrado se sienta en el asiento no se lo traga pero se quiebra eso le dice eres bueno pero no tanto Galah es presentado primero por Merlin después por las monjitas da lo mismo en todos los aspectos da lo mismo llega con una actitud se sienta en el asiento el desgraciado no pasa nada o sea él es perfecto salen todos a buscar el Grial que además antes de buscar el Grial tienen que confesarse tienen que rezar y salen a buscar el Grial porque la idea es religiosa la búsqueda interior del encuentro de la perfección espiritual eso es la búsqueda del Grial entonces salen todos a buscar el Grial es más Lancelot se queda dormido afuera de la capilla del Grial muchos no llegan por sus pecados y Galahad lo acompañan los ángeles Galahad siempre va con ángeles que le van soplando el camino o sea es un insoportable porque no es humano es como no tiene no tiene esa pugna es más Persephone que es totalmente humano pelea entre el ángel bueno y el ángel malo Gohan también uno ve que son humanos y que cuando toman las buenas decisiones uno dice bien lo hizo en cambio Galahad todo está es cancha corrida entonces es insoportable entonces ahí aparece el Grial y todos los caballeros se confiesan como pueden ver y salen a buscar es the fellowship of the Grial y el rey es el que está comandando esta búsqueda del santo Grial sin mujeres porque la mujer es fuente de pecados entonces esto es la idea de esta es la idealización de la Edad Media digamos del siglo XIX porque eso no existía ninguna mujer ordenaba un hombre caballero pero ahí está ella y todos los tapices del siglo XIX los tapices del Grial de la búsqueda de Quest cuentan esta historia en la historia final de digamos de estas versiones tardías son tres caballeros los que llegan a Sarraz donde está el Grial Perseval menos mal porque a uno le da una pena era el más esforzado Perseval Galahad y Bors y estos tres que ahí están Perseval está en el fondo de rojito Galahad que además tiene esta cruz roja porque tiene un escudo que es de la madera de la cruz de Cristo y que uno dice bueno y si tiene ese escudo ¿para qué busca el santo Grial? y la espada era la que capitó Juan Bautista o sea no es una cosa que una broma y Bors y van ahí a Sarraz de hecho The Drain que es la hermana de Perseval dice no sabíamos que tenía hermana los acompaña pero llega hasta la mitad no la dejan continuar ahí se muere de hecho la mandan de vuelta muerta y los tres van a llegar a Sarraz y esto es terrible porque uno termina el libro y dice me está inmolestando tengan ganas de cerrarlo y decir no ¿qué pasa en ese minuto? Galahad ve el Grial y se va al cielo de cuerpo y alma a Perseval lo dejan de guardián del Grial y a Bors siempre tiene que haber un periodista lo mandan de vuelta para que cuenten lo que vieron ya un poco esa es la historia entonces las continuaciones de Arturo son varias Mallory es el momento de toda la leyenda que ya junta la leyenda del Grial si uno dice la leyenda artúrica como la tengo en la cabeza ¿qué libro es? Sir Thomas Mallory ya Sir Thomas Mallory es el libro que se llama La muerte de Arturo y que obviamente la muerte de Arturo nos cuenta esta parte esta parte de la historia la decadencia y de alguna manera la búsqueda del Grial nos cuenta la última gran batalla que es la batalla de Camlán donde se enfrenta con su propio hijo que es su hijo ahí está Modred y Arturo herido que lo vienen a buscar las barcas para llevarlo a la isla donde que es la isla de Morgana y se llama Avalon y ahí está esperando está la muerte de Arturo que no muere no muere y este cuadro de Edward Burns Jones que está en Puerto Rico y que es la única razón que tengo en la vida para ir a Puerto Rico este cuadro que se llama La muerte de Arturo que además yo me agarro el pelo porque en 1970 y algo el gobierno de Puerto Rico compró este cuadro que es gigantesco 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 por dos mil dólares no, hoy día pero lo prestaron para una retrospectiva a los rafaelistas que hubo en París y no me resultó organizarme para ir pero la verdad es que este cuadro es bueno, Burns Jones yo me muero esto es Burns Jones también ahí está la muerte Edward Burns Jones bueno, en Glastonbury por las leyendas tardías está la tumba del rey Arturo y dice pero ¿cómo? bueno, sí está la tumba del rey Arturo porque en el fondo digamos Leonor de Aquitania van a decir que encontraron un momento político complicado van a decir que ahí encontraron los huesos del rey Arturo y ahí está la tumba del rey Arturo que la verdad es que es bastante módica pero está en la abadía de Glastonbury y ahí está la vuelta del rey Arturo con The Idis of the King este es Alfred Tennyson y vemos que en la época victoriana la Margaret Cameron va a ilustrar The Idis of the King con estas fotos que son extraordinarias y con estos dibujos que se hacen en base a la foto este es el rey Arturo fotos de la Margaret Cameron este es Lancelot de Ginebra fotos de la Margaret Cameron también Galat insoportable con las monjitas y ahí está la muerte de Arturo un poco para que vean esto ahí también y aquí Merlin ella ojo ella que está ahí es Alice Lindell Alice Lindell es la niña más fotografiada del mundo porque Lewis Carroll que era fotógrafo le sacó miles de fotos y a ella le escribió las aventuras subterráneas de Alicia que su editor en 1865 lo tituló Alice in the Wonderland ella es the real Alice ella es Alice Alice Lindell ahí está también Merlin y Nimue un poco para que vean cuán popular era y aquí está una versión de la muerte de Arturo que además la va a ilustrar Audrey Bresley yo me acabo de comprar un facsimil de esto o sea a ver yo si encontrara un original de los dibujos de la muerte de Arturo de Audrey Bresley yo le digo ¿dónde firmo? por un riñón altero altero esto es Audrey Bresley que es uno de los ilustradores en el fondo del movimiento estético británico más importante que va a morir a los 26 años y que además va a ilustrar Salomé de Oscar Wilde y por lo tanto cuando Oscar Wilde cae en desgracia Bresley también cae en desgracia brillante o sea de los pocos que fueron discípulos de Edward Burns Jones Burns Jones dice no tuve discípulo y cuando recibe a los 17 años a Bresley en su casa el cabro hace un dibujo y Burns Jones mira y dice parece que sí te voy a enseñar o sea era brillante bueno y ahí está el Camelot de William Morris de Red House un poco para que vean que esto es lo que alimenta al siglo XIX y esto es el Museo de Birmingham para que lo tengan en cuenta para que alguna vez van porque aquí están los tapices del Grial de Morris and Company es decir diseños de Brown Jones hechos por William Morris ahí está la mesa del Grial que es un tapí en Sotheby's el año pasado salió el dibujo de eso que además era como en tiza como azul con morado miren me tuvo mal 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 o sea yo esas cosas que la locura me puede hacer pensar en si vendo el auto y me compro el dibujo pero bueno sería complicado pero la verdad es que no era tan caro porque era un dibujo la verdad es que la gente no vale yo estoy pendiente del hombre Rafaelita y como la gente sabe que me gusta la niña de Cristi me manda el catálogo de regalo nunca le he comprado nada pero voy juntando mis catálogos y sí puedo saber cuánto vale este es el tapiz del Grial esto se llama en el fondo The Quest todos estos tapices están ahí y un poco con esto para que vean que volvió y terminando mostrándole los libros aquí la tradición celta hay montones de libros que se pueden recomendar miles porque no es que hay no hay poco hay millones y cada vez está más de moda cuando existe Harry Potter obviamente no hay Tolkien sin la leyenda artúrica y de hecho Tolkien se debe muchísimo a la leyenda artúrica en muchos aspectos hay montones de elementos de la leyenda artúrica que están presentes en El Señor de la Unillo hay montones de elementos que va a tomar de la leyenda artúrica la propia Rowling también entonces el rey de los celtas Jean Marcale es un gallo que un poquito raya en lo esotérico pero bueno pero sí no es totalmente serio y aquí vemos toda la idea de los mitos celtas y la leyenda hay muchos libros sobre este tema aquí voy a mostrarles dos que son como compendios este es el compendio en el fondo de la literatura de la leyenda artúrica de la Universidad de Oxford y este es el de la Universidad de Cambridge así que ahí tienen buenos compendios que sí son serios John Rhys importante sobre todo en el comienzo digamos de los estudiosos y tiene hartos seguidores va a ser los primeros que va a hacer como más bien estudios serios académicos del tema Richard Barber es nuevo pero es bueno tiene dos libros de los templarios súper buenos así que Barber es una carta segura miren ustedes Tolkien esto lo sacó Christopher Tolkien hace poco porque ustedes sabrán que Tolkien murió en el año 73 pero ha publicado más muerto que vivo porque su hijo ha publicado todas las cosas pero la muerte del rey Arturo esta es una faceta que va a aparecer primero con Sigur y Gudrun que es en el fondo la leyenda germana Tolkien hizo Sigur y Gudrun es un poema con la métrica del nórdico antiguo hecho por Tolkien así que esto no es el señor de los anillos la gente tolkeana de verdad tiene que entender que esta es la faceta podríamos decir más de las cosas que a él le gustaban estos experimentos que él hacía esto no es popular no se lee fácil esto tampoco pero de hecho se convirtió en bestseller por el solo hecho de ser Tolkien novela bueno Bernard Cromwell que es el que escribe el The Last Kingdom y también ha incursionado en la leyenda artúrica ahí tiene The Winter King una novela de Arturo y Excalibur también obviamente y a mí me gusta Stephen Lowhead que aparte del Psycho Prendragon que se lo mencioné al principio sacó esto que es La Vuelta del Rey Arturo también de Stephen Lowhead y aquí dice autor del Pendragon Society o sea Stephen Lowhead es muy bueno extraordinario así que si quieren buscar algo busquen eso y para que vean que Arturo es portable aquí el Arturo del Norte la leyenda artúrica y los mitos los mitos vijingos o sea combinan cosas Arturo de lo italiano como Arturo lo calese ya sabemos que sí obvio y de los franceses también están en los dos lados del canal de la mano pero efectivamente Arturo se teje en dos partes espero no haberlos aburrido yo sé que me extendí pero es que es culpa de ustedes porque esto no me pasa todos los días esto es de las cosas que más me gustan entonces si ustedes aquí me dan más cuerdas yo puedo seguir esta mañana ¿ya? gracias aplausos 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 aplausos